... Os doy la bienvenida a la segunda sesión que tiene lugar hoy de los Lab Meta de SIDIM, un espacio donde luego nos explicará un poquito mejor Antonio Calleja, que básicamente es enfrentarse a retos que tiene la democracia, que tiene la ciudad, que tiene la ciudadanía y los movimientos sociales, las entidades, las asociaciones, en fin, la sociedad en su conjunto para mejorar una plataforma de participación democrática que es SIDIM y en concreto SIDIM PUM Barcelona, que es la instancia del SIDIM que corren los servidores que dan servicio al ayuntamiento y a toda la ciudad, pero es un software abierto, esto es importante también diferenciar un poco que el software de SIDIM es un proyecto de software libre que ya han adoptado otros ayuntamientos, también otras entidades y organizaciones y que de alguna manera quiere convertirse en una infraestructura común a muchas entidades, compartida y libre en cuanto que no está sometida a patentes, copyright o otras formas de propiedad que excluyen a diferentes personas y como infraestructura democrática pues tiene que crecer también democráticamente. Y bueno, en ese crecimiento democrático hay retos que son difíciles de resolver y para eso hoy nos reunimos en un entorno un poco más académico de lo habitual dentro del desarrollo de SIDIM, pues para enfrentarnos colectivamente a retos que hay que resolver para realmente desarrollar infraestructura que esté a la altura de las circunstancias de un mundo que está atravesado por grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas de Silicon Valley, que tienen una capacidad disruptiva a veces violenta con el orden social, especialmente aquí en Barcelona, pues Airbnb como una plataforma que tiene un muy buen sistema de gamificación y de engagement pues altera los precios y las condiciones de vida de la ciudadanía de una manera que desde lo público y desde la sociedad misma es difícil de anticipar o adaptarse o compensar o reconstruir de otra manera. Y el SIDIM quiere ser una plataforma que tome ese liderazgo que ha estado tantas veces excluido del sector público, de partenariados públicos comunes o de iniciativas sociales, de poder enfrentarse a lo que hoy es un dominio digital de otro tipo de iniciativas que pocas veces son públicas. Lo estamos haciendo bastante bien, el de SIDIM tiene ahora 27.000 usuarias, ciudadanas comprometidas con la participación, que hacen propuestas, debaten, apoyan, votan, etcétera, pero queremos hacerlo mejor. Y uno de los grandes retos es construir una plataforma que sea capaz de un crecimiento orgánico, que no dependa de grandes inyecciones de campañas de comunicación o de grandes conflictos, digamos, o de grandes promesas, sino que de una manera orgánica el propio diseño de la interacción entre usuarias, de la experiencia, de la relación con el progreso que uno puede tener como agente democrático, pues permita aumentar el número de usuarias, por un lado, el número de gente que acepta ese espacio como legítimo, como espacio de interacción, también como espacio de conflicto, de impacto social, y que lo haga además de una manera que supere el individualismo, porque en lo político se define de manera colectiva, lo que afecta a todas las personas, lo que afecta al poder, que es un constructo social, pues debe también, tenemos que enfrentarnos a eso de una manera común o colectiva, pero esos colectivos se pueden ensamblar y desensamblar de maneras diferentes dentro de una plataforma y también fuera. Esto es importante también tener en cuenta que Decidim no es un proyecto puramente digital. La primera funcionalidad prácticamente del Decidim fue crear citas presenciales y crear una interfaz por la que se puedan volcar sobre una plataforma las actas y la convocatoria de ese encuentro. Incluso concebimos que un sujeto de propuestas, porque vimos que evidentemente el ayuntamiento tenía propuestas que hacer y también la ciudadanía a título, digamos, individual, yo desde casa hago una propuesta para mejorar la ciudad, y las entidades y organizaciones que normalmente están implicadas en los procesos de participación, pero cuando se crea una asamblea, cuando se hace un encuentro con la ciudadanía, pues ahí se crea una especie de mente colectiva que debate y que propone algo. Entonces tiene diferentes capas físicas o presenciales, digitales, individuales, colectivas, y diseñar buenas estrategias de gamificación en esa complejidad es un reto al que os hemos traído. Gamificación y democracia son dos palabras que apelan inevitablemente a Celia Villalobos y a jugar al Candy Crush en el Parlamento o en el Congreso, pero hay mucho más que eso, evidentemente, no la hemos invitado a la fila cero, porque hay mejores expertas y expertos que pueden contribuir a mejorar la calidad democrática de los procesos que vivimos, extrayendo conocimiento muy útil que se ha dado en otros campos de la innovación. Ejemplos como Goteo, por ejemplo, que es una plataforma de crowdfunding que ha conseguido una solidez importante partiendo de un buen diseño y una buena estrategia de gamificación de todos los procesos de financiación de proyectos, o Discourse, que es la versión libre de Stack Overflow, un gran portal que reúne a millones de personas respondiendo preguntas y que tiene una estrategia de gamificación extraordinariamente afinada, pues son modelos interesantes, evidentemente casi todas las redes sociales, o por no decir todas, incluyen grandes dimensiones de, muchas veces, apelar a motivaciones de refuerzo social, likes, retuits, este tipo de estrategias. ¿Quién no ha estado enganchado en algún momento de una red social esperando que le retuiteen o que le den un like o reforzando casi neurosociológicamente los circuitos cerebrales para seguir produciendo comunicación en el caso de las redes sociales? Y evidentemente el ámbito de los videojuegos, que ha desarrollado unas estrategias extraordinarias para enganchar y explorar también un crecimiento personal a través de un videojuego, pero de retos, de capacidades que superan muchísimo en el caso de los videojuegos, si lo comparamos con cualquier o la mayoría de las claves, al menos que yo recibí cuando era un chaval y iba a la ICASTOL, al colegio, al instituto y a la universidad. Entonces creo que desde la democracia hay mucho que aprender de todas estas experiencias y los objetivos son básicamente aquel que originalmente mencionaba, de conseguir un crecimiento orgánico, un crecimiento en cuanto a la cantidad, pero también la calidad. Porque en la democracia es muy importante la calidad deliberativa. Quizás hay muchas plataformas que buscan aumentar la cantidad, porque los usuarios, o en definitiva muchas veces la economía se mide por una sola cantidad, que es el dinero. Pero en la democracia es importante la calidad del consenso de un proceso social. Y esto lo hemos visto muy claro desde el principio y voy a terminar aquí. Lo que va a hacer que tenga éxito una plataforma de este tipo, evidentemente, el factor principal de engagement, digamos, es el impacto político que tenga las iniciativas que surjan en esa plataforma y el compromiso que tome un equipo de gobierno determinado, puede ser el de un ayuntamiento, pero puede ser el de una asociación o una cooperativa, de adoptar aquellas propuestas y de aceptar una democracia participativa por encima de la lógica de los partidos de la democracia representativa, que es otro juego que es diferente al del de SIDIM. Ahora bien, el conflicto, el impacto, la capacidad de ejercer una democracia directa es el factor principal, pero ese se trabaja en otra dimensión del de SIDIM, que tiene que ver con el reglamento de participación, que tiene que ver con negociar con los equipos de gobierno la importancia de la plataforma. Lo que está en nuestras manos como diseñadoras de software, como diseñadoras de procesos sociales de participación, es cómo mejorar la experiencia de usuario y para eso os hemos invitado, para enfrentarnos a este reto, de cuáles son las mejores estrategias de gamificación que necesita el de SIDIM, cómo podemos aprender de la experiencia y el éxito de otras plataformas, cuáles son los factores motivacionales a los que tenemos que apelar, cuáles son los límites de la gamificación en la política también. No querremos que la gente participe solo, exclusivamente, porque te dan puntitos y todo el mundo olvida el objetivo fundamental de la democracia solo para aumentar puntitos en una plataforma. Hay límites que tenemos que reconocer y que tenemos que respetar. Y, en definitiva, explorar los modelos que existen y discutir entre todas la capacidad de elaborar un nuevo modelo o una combinación de los ya existentes que se pueda aplicar a esta plataforma y que nos permita, como sociedad, diseñar un software de manera colaborativa que sea efectivo en traer a la gente, en que se quede la gente, en que la gente empiece de manera individual y colectiva a apropiarse de una herramienta y a vivirla de una manera gozosa, que yo creo que es de lo que se trata la gamificación. Y con esto, que casi he dado una charla, le doy paso a Pablo, que hará una presentación de los ponentes, a los que tengo que agradecer que se hayan despazado hasta aquí y que hayan traído toda la inteligencia e imaginación que tienen y toda la experiencia previa en esta materia. Ha aplaudido solo para ganar tiempo con el ordenador. A lo agradezco vuestra complicidad. Creo que Xavi ha hecho una presentación fantástica y con mucho engagement para toda la sesión, por lo cual creo que ha sido como una meta-presentación del Meta Decidim. Y vamos a pasar ya directamente, para tener más tiempo en el debate, con la primera ponente, Ruth Contreras, que va a hacer una presentación sobre mapa de estrategias de gamificación en plataformas digitales de participación. Bueno, Ruth es cofundadora del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento, entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vic. También es profesora, además que también imparte en la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas de la Universidad de Barcelona. Es cofundadora del Estudio de Desarrollo Multimedia Digital Workforce y además es una divulgadora, escribe muchos libros, dos al año me ha dicho más o menos, y entre ellos en 2014, Juegos Multijugador, El Poder de las Redes en Entretenimiento y el año pasado, en 2016, Gamificación en Aulas Universitarias. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también a la organización. Bien, pues, yo lo que haré será una pequeña introducción, básicamente a algunos de los modelos, elementos de juego que se utilizan en estrategias, perdón, en sistemas de participación. Como ya sabéis, si vosotros de alguna manera estáis bastante familiarizados con el tema de lo que sería la participación, es decreciente, ¿vale? Normalmente los ciudadanos ejercemos lo que es nuestra participación a través del voto, pero no todos nos implicamos de alguna manera en participar de lo que sería toda la parte de la democracia. En este sentido, básicamente, y quisiera empezar con la parte de lo que sería la definición de participación, que se utilizan en varios, o varios autores las utilizan, que no solamente estamos hablando de lo que es el hecho de proporcionar a ciudadanos información, sino que también lo que estamos haciendo es, o se refiere, el concepto es básicamente la posibilidad de proporcionar esas formas activas de participación. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Pues que muchos de los sistemas que nos encontramos actualmente como plataformas de participación, lo que nos hace o nos permite es recibir información, pero muchas veces no nos permite tener esas formas activas para poder comunicarnos, para poder expresarnos. Y básicamente, lo que sería la participación en este sentido, pues debe estar presente no solamente a través de lo que es la población o como en la institución, como también en la idea de proporcionar un proceso eficaz y sostenible. Todo esto es como una pequeña introducción, en el cual aquí es importante o necesario hablar de cuáles son los actores que están dentro de todo este sistema, de lo que serían los sistemas de participación. Estamos hablando no solamente de los ciudadanos, sino también hablamos de todo lo que son las instituciones y el gobierno, que son los que de alguna manera van a ayudar a descubrir todas esas soluciones. Finalmente, en el caso de lo que sería la gamificación, que es lo que nos interesa, las plataformas que actualmente existen de participación, pues podemos encontrar, antes se ha mencionado, por ejemplo, algunos ejemplos, como podría ser goteo, pero encontramos muy pocos que tengan lo que son elementos de juego, elementos relacionados que se apliquen a los sistemas y que lo que hagan es que permitan que esa participación pública pueda ejercerse de alguna forma más activa o que generen un engagement. Lo que serían la participación pública más juegos no es un enfoque nuevo, desde más o menos los años 80 en Estados Unidos, ya se utilizaba toda esta aplicación de lo que serían los juegos. Un ejemplo más claro de esto sería el juego de los Sims, que todos seguramente conocéis, pues nace como un proyecto en el cual realmente lo que se estaba buscando era eso, la participación pública de las personas para poderse implicar en lo que sería la urbanización de espacios. Y a través de esto, pues el juego llega a tener tanto éxito que después se convierte en un juego comercial. Pero, por tanto, el uso de elementos relacionados con el juego específicamente no es un enfoque nuevo. ¿Cuáles son los elementos que se llegan a utilizar en las plataformas? Vamos a encontrar que dentro de las plataformas que existen, que como he dicho antes, no son muchas, yo mostraré aquí un par de ejemplos por el tiempo que tenemos. Normalmente, la mayoría de elementos que se llegan a utilizar son el tiempo de vida, que a lo que se refiere es básicamente a contribuciones en donde se comienza con una vida y va disminuyendo el tiempo de esa vida y se va agotando conforme el usuario no está realizando una actividad dentro de esas plataformas. Lo que serían las misiones, son básicamente las tareas que son creadas por los ciudadanos o los funcionarios para poder obtener opiniones sobre un tema específico o en particular. Métricas, que aquí donde están las métricas se refiere a todo lo que serían puntos, ya sea porque el usuario está publicando, está comentando, está realizando alguna actividad. Estos puntos de alguna manera miden para reflejar lo que sería el área de influencia que van ganando cada uno de sus usuarios con las acciones que van realizando dentro del juego. Y también otro elemento son las tablas de clasificaciones. Estos todo mundo los conocemos, que normalmente al final de un juego siempre aparecen las tablas para compararnos con otros usuarios. Y estas listas básicamente lo que hacen es medir el rendimiento de cada uno de los usuarios, también en función de todas las actividades que van realizando dentro del juego. Otro elemento muy utilizado, sobre todo los juegos de rol, son los temas de los perfiles. En este sentido, en las plataformas que encontramos de participación, pues lo que serían los usuarios, a través de ese perfil, pueden estar comprobando cuál sería toda su actividad dentro del sistema mediante el número de comentarios que han ido publicando, todas las actividades que han ido realizando, su clasificación, su progreso. Y otro elemento son los niveles. Básicamente los niveles se refiere a cómo nosotros como usuarios dentro de un sistema, en el juego normalmente es para progresar, ir subiendo esos pequeños niveles de acuerdo a las habilidades que tengamos. Y finalmente otro de los elementos que es muy utilizado es el de la interacción social, que es básicamente, o se refiere a que se pueden comentar contribuciones y responder a comentarios, y en este espacio los usuarios lo que tienen es una oportunidad para interactuar socialmente con otros usuarios. En cuanto a lo que serían las plataformas de participación, en este caso, pues básicamente o de participación digital, los comentarios podrían llegar a tener un impacto institucional. En la última columna he ido poniendo básicamente a qué se refiere cada uno de estos elementos de juego o qué factor motivacional se está atacando directamente con cada uno de estos elementos. Bien, algunos ejemplos de plataformas. Una que no es específicamente una plataforma gamificada, pero que sí que incluye algunos elementos que se pueden considerar de juego, es la plataforma que se llama Global Forest Watch. No sé si alguien la conoce. Esta plataforma lo que hace es que está aprovechando todo lo que sería un sistema dinámico de monitoreo y a través de lo que serían sistemas, va rastreando alertas en función de la deforestación que se está creando a nivel mundial. Esto es una plataforma abierta que cualquier tipo de usuario puede llegar a utilizar para poder obtener datos de cómo está generándose esta deforestación en el planeta. Tengo aquí un vídeo que os mostraré muy rápido, es de un minuto. Bien, como no tenemos audio, ya lo explico rápidamente lo que hace esta plataforma y los elementos prácticamente que utiliza de lo que serían elementos de los juegos, sería la parte de realizar comentarios y el tener unos retos específicos. En este sentido, básicamente, pues lo que el sistema permite es a cualquier usuario que esté interesado en cómo se está generando la deforestación del planeta en algunos espacios en específico, pues puede acceder a esos datos. A través de la plataforma es muy sencillo hacerlo y simplemente para que tengáis una idea, ya ha llegado a darse el caso que gracias a esta aplicación o este sistema, se han llegado a cambiar o modificar muchas de las leyes que se han estado haciendo, en el caso de Nigeria, que se está utilizando el tema de… se estaban destinando muchas hectáreas de terreno al cultivo del aceite de palma, y entonces a partir de aquí, de haber utilizado los ciudadanos o a partir de una asociación que empieza a lanzar todo este proyecto de mirar cómo se está haciendo la deforestación, logran que se cambie o que el gobierno tome otro tipo de acciones gracias a esta plataforma. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo. De otra plataforma gamificada, que esta sí que incluye muchos más elementos, como lo tenemos ahí arriba, aquí sí que hay un tiempo de vida, aquí está marcado lo que son misiones en específico, también se crea un perfil, tiene lo que serían métricas, porque en este caso sí que se utiliza la parte de la puntuación, etc. Es una plataforma que se llama eCivics, esta plataforma que es de Estados Unidos, no sé si ya la conocéis, básicamente sirve para, de alguna manera, hacer conscientes a los ciudadanos de ciertas actividades que se tienen que realizar a través de distintos… toman los usuarios unos roles que podría utilizar un presidente, un funcionario, diferentes roles que en el gobierno se llevan a cabo. CIVICS es una plataforma que se utiliza en muchas escuelas, tanto a nivel primaria, secundaria, como otras etapas de la educación en Estados Unidos, y tiene directamente, en este caso, este juego, que es con el apoyo de la National Association of Counties, pero tienen otras plataformas también que lo que están dedicadas es precisamente a hacer una educación cívica para el ciudadano, porque, como sabemos, el tema de aplicar elementos de juego requiere de una previa educación del ciudadano de que pueda conocer muchos de lo que son sus derechos, de lo que son sus obligaciones, de cómo funciona en general todo el sistema, no es simplemente el hecho de poder aplicar los elementos de juego para que haya una participación si previamente no la hemos educado o no se ha, de alguna manera, no ha aprendido cuáles son todos los que envuelve todo el sistema. Y esta plataforma, que también ha sido muy polémica, no sé si habéis llegado a leer alguna cosa de lo que es CRU-SCRU, bien, pues esta plataforma, básicamente, tiene unos datos que son bastante interesantes, a través de haber aplicado lo que es gamificación, pues se otorgaron 2,5 millones de puntos a los participantes por enviar 100 mil invitaciones y 67 mil puntos por otras acciones. ¿Esto para qué se utilizó? Pues en la campaña del candidato presidencial, se utiliza esta aplicación para que las personas pudieran compartir eventos, invitar amigos para que también, de alguna manera, conocieran todas las actividades que estaba proponiendo el candidato. Y conforme iban haciendo cada una de estas actividades, iban ganando diferentes puntos cada usuario. En este caso, por ejemplo, el señor, el mejor jugador, por el hecho de haber invitado a 2.200 amigos, pues se considera que es el mejor jugador de esta aplicación. Pero tiene un truco en este sentido, y aquí ya empezaré a hablar un poco del tema ético, que seguramente después otros ponentes posiblemente tratarán, pero que la gamificación no lo soluciona todo y que también hay muchos temas que se tienen que tener cuidado al momento de implementarla. En este sentido, esta aplicación fue denominada por varios medios de comunicación como un ejemplo de lo que sería el spyware, porque el momento de instalar el usuario la aplicación, lo que se estaba, además de solicitarle toda la información de su perfil a través de Facebook, estaba monitorizando toda la actividad del usuario a través de, indicando en qué punto se estaba, en qué momento estaba, el proceso de compra que realizaba a través de internet, etcétera. Entonces, aquí ya entramos en un tema un poco… Entramos en un tema que habría que cuestionarnos. Bien, las dimensiones de participación o relacionadas con la participación ciudadana, básicamente las describo aquí, que serían dimensión de la sensibilización ciudadana, que los tipos de participaciones pueden ser muy diversos a través de cada una de las plataformas. También lo que sería la dimensión de lo que sería la fuente ciudadana, todo este tipo de dimensiones que yo describo aquí son tomadas de diferentes modelos que existen en la literatura y que lo que nos ayudan es de alguna manera a ir generando un nuevo modelo que podría llegar a aplicarse a través de lo que sería o con el uso de elementos de juego. También se menciona aquí directamente quiénes serían los participantes que estarían involucrados dentro de este proceso. El tema de la ética, entonces decía y comentaba la gamificación muchas veces en este sentido hay que tener cuidado cómo se aplica porque podría chocar con muchos de estos problemas. Ética, el caso de la seguridad y el tema del tratamiento de lo que son los datos personales. Entonces tendríamos que preguntarnos cuáles son esos límites de la gamificación o hasta qué punto se debería de implementar. Y con esto ya casi termino porque tengo casi ya el tiempo justo con una plataforma que también ha sido muy polémica que también es una plataforma gamificada que seguramente también habéis escuchado el SESAM Credit. ¿Sí? ¿Habéis escuchado esta? Pues básicamente está en un proceso, está en beta realmente no será obligatoria el gobierno chino no la hará obligatoria hasta el 2020 pero es una aplicación en la cual lo que hace es medir cómo son las personas buenos o malos ciudadanos. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues el sistema, una vez que se instala esta aplicación lo que hace es mirar toda la actividad de un usuario a través de las redes sociales las compras que realiza a través de internet, etc. Entonces, ¿cómo va ganando puntos o perdiendo puntos un usuario aquí? Pues bien, si yo hago una compra de un cómic japonés me baja puntos. Pero si compro un producto que está creado en China gano puntos. Si en este sentido si es para dar risa básicamente esto es en cuanto a mi historial de compras en línea pero ¿qué ocurre también si yo soy amiga a través de Facebook de alguien que está haciendo comentarios negativos en contra del gobierno? Pues también me baja puntos. Por tanto, esto de alguna manera tendrá unas repercusiones reales ¿cierto? Porque las repercusiones básicamente vendrán a que llegará un momento que esto el ciudadano está perdiendo completamente todo lo que sería su libertad. Bien, termino básicamente ya con esta diapo que ya tengo el tiempo encima con el tema de que es importante o la gamificación cómo puede ayudarnos directamente en las plataformas de participación y básicamente yo creo que deben existir diferentes procesos uno de ellos o el primero de ellos es que tienen que ayudar mediante gamificación las tres plataformas a que haya un aprendizaje que el usuario tome conciencia de cuáles son todo lo que involucra al sistema que permitan los espacios compartir lo que son comentarios ideas ideas criticarlas ¿vale? y básicamente todo lo que serían estos actores tienen que estar todos de alguna manera vinculados directamente y los elementos que están relacionados con el juego y cómo se pueden aplicar al sistema tienen que medirse o tienen que estudiarse cuidadosamente porque como he comentado antes el tema de las métricas todos estos datos que se van reuniendo de alguna manera pueden llegar a ser bastante polémicos ¿sí? y con esto creo que ya no tengo ningún otro diablo sí, ya está gracias ahora pasaremos con la presentación del Xaver Guardiola que bueno cuando todos hemos oído hablar de cuidado con aquella persona que nos vende caramelos con droga a la salida de los colegios bueno llevo tiempo trabajando como data en Senkín con juegos que conocéis como el Candy Crush por lo cual es la versión digital pero evidentemente tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos y además para llegar a una situación como esa antes ha tenido que pasar por aprendizajes como a través de tres startups como Ilustrum Voice o Simple para hacer juegos de Facebook y móvil plataformas de audio y también data science también trabajo en Sangher haciendo modelado matemático de productos financieros y además es doctor por la Universidad de Barcelona en física por lo cual es un placer y estamos encantados de tenerte muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias en catalán no hay ningún problema vale en primer lugar gracias por invitarme la verdad es que cuando me van convidar estaba una mica descol·locado porque yo vinc del mundo de los videojocs no estoy muy familiarizado en temas más de participación de Ciudadana pero sí que es cierto que a nivel personal en el pasado ya hace unos 10 años y con unos amigos vamos a intentar hacer una plataforma de generación de contenidos por parte de Ciudadans para generar Becomú y no nos en vam en sortir va a ser un gran fracaso con lo cual en realidad siempre que pienso en estas cosas son cosas que me preocupan como ciudadano y que realmente creo que por petit que sea si puedo aportar un petit grado de sorra pues bienvenido serán yo vinc del mundo de los videojocs en principio podéis decir que tiene que ver los videojocs con esto más allá de la gamificación en sí después de donar-li voltes me n'he adonat que en realidad sí que compartimos bastantes problemes en común yo lo que intentaré en la mia xerrada muy muy corta es hacer dos cosas en primer lloc explicar quins reptes que teniu como plataforma Ciudadana de Participación son en parte los mismos que tenemos nosotros en el mundo de los videojocs casuales y después explicaros como nosotros quines metodologías que hacemos servir para intentar resolver estos problemas solo estas dos cosas yo vinc de King que es una empresa que fa videojocs per mòbil los más conocidos son Candy Crush Bubble Witch etc en realidad son parte de una compañía más grande que es dió Activision Blizzard que es una de las compañías clásicas de videojocs pero nosotros aquí hacemos los juegos de móvil y Activision hacen más juegos de consolas el Call of Duty y Blizzard es más juegos de PC el World of Warcraft y todos estos ¿qué es lo que hacemos nosotros? nosotros lo que hacemos somos juegos casuales es muy importante entender el concepto de joc casual porque el concepto de joc casual es un concepto relativamente recent es un concepto que va néixer quizá entre 5 o 6 años quizá en la Wii con la consola de la Wii quizá va ser la primera una mica que va a hacer una casualización del joc ¿qué vol dir un joc casual? vol dir un joc que agrada a tothom bàsicament vol dir això tradicionalment els videojocs se sap que hi ha molts perfils de jugadors hi ha gent que els agrada són més competitius i els agrada els jocs on competeixen hi ha gent que és més col·laborativa i els agrada els jocs on han de construir més coses llavors fer videojocs que siguin atractius per un segment de jugadors és no diré que és senzill és complicat perquè fer joc és complicat però el repte dels jocs casuals és fer un joc que agradi des d'un nen de 10 anys fins a una senyora de 90 que és una mica el que fa per exemple Candy Crush no és l'únic evidentment però va ser segurament un dels primers que va tenir èxit diguéssim en aquesta casualització del videojoc hi ha dues característiques principals dels jocs casuals que crec que és important entendre d'una banda és l'abast el ritx que és l'abast l'alcance és a dir és un joc que ha d'arribar a tothom és a dir ha de ser interessant ha de tenir mecanismes que enganxin a tothom és a dir tothom com deia abans des de petits a grans gent més afi o menys afi amb la tecnologia etcètera però és el que aconsegueixen els jocs casuals els jocs casuals implementen una sèrie de mecanismes que fan que siguin atractius per una gran majoria de la població penseu que jocs com Candy Crush el juguen uns 300 milions de persones cada mes o sigui és molt més que gent que utilitza Twitter per exemple i l'altre i l'altre és aquest nou paradigma de videojocs que va néixer fa potser uns 5-6 anys que és el que se'n diu el free to play el jugar gratis el Candy Crush o qualsevol dels jocs casuals com sabeu us els podeu descarregar de la tenda de mòbil que utilitzeu i no heu de pagar un duro oi? en contraposició amb els videojocs tradicionals que heu d'anar a una tenda comprar una caixa pagar uns 60 euros oi? llavors el fet el free to play aquest concepte d'oferir de manera gratuïta una experiència és molt disruptiva en el sentit que ens obliga a nosaltres els que creem aquestes experiències a fer afinar d'una manera superlativa aquesta experiència de manera que la gent continuï fent-ho perquè com que no han pagat per aconseguir aquesta experiència en realitat tenen un nivell de tolerància molt baix és a dir a la mínima que s'avorreixen marxen i s'instal·len un altre no costa res el cost és zero per canviar un altre joc llavors això obliga a canviar el paradigma de joc els jocs d'avui els jocs casuals com els que fem nosaltres o com molts d'altres ja no són fas un joc i ja està sinó que tu el que fas és construir un servei construir una experiència és a dir nosaltres el que volem és que la gent jugui tota la vida el nostre joc no se l'acabi abans els jocs s'acabaven arribaves al final derrotaves l'enemic final salvaves la princesa no si ets el Mario no la princesa segueix avançant però en general tenint un final en canvi ara en aquest nou paradigma tens un servei que tu el que has d'estar fent és optimitzar-lo contínuament perquè la gent no marxi i segueixi enganxada en aquest joc i s'ho segueixi passant bé llavors aquestes són les dues característiques una mica dels jocs casuals llavors què és el que intentem optimitzar nosaltres en els jocs casuals doncs bàsicament aquestes quatre coses de les quals tres crec que coincideixen plenament amb els reptes d'una plataforma com la de la que estem tractant avui en primer lloc la retenció és a dir volem que la gent vingui un dia i vingui el següent i vingui el següent i no es desenganxi la retenció al final és una mesura de quan estiqui enganxos sona malament en català el joc no són enganxivosos però és a dir quan atractiu és el joc l'experiència de manera que la gent va venint i va repetint això és superimportant la retenció és a dir que no sigui una cosa d'un sol dia que entres o sigui molt bonic faig una poteta cosa i l'endemà ja no torno no si fem això fracassem l'engagement que seria més recent amb l'activitat és a dir la retenció és jo vull que vinguis cada dia i l'engagement és jo vull que cada dia facis moltes coses vull que tinguis moltes sessions vull que facis moltes accions diferents dins de l'experiència vull que d'alguna manera participis molt més intensament que no pas bueno que no feno l'altre és la viralitat aquests tres en realitat són els tres grans pilars que es fonamenta qualsevol quan dissenyem un joc nou realment el que mirem és bàsicament construir alguna cosa sempre sobre aquests tres pilars la viralitat la viralitat què vol dir abans ho hem comentat és la capacitat de facilitar aquest intercanvi d'informació missatges entre usuaris típicament relacionats a través d'una xarxa social com facebook twitter etc que permeti d'alguna manera fer créixer el joc aquest segueix evidentment sent un repte en aquest cas de la plataforma de personal decidim llavors és com dissenyar interaccions socials que maximitzin aquesta viralitat i finalment el que no us aplica a vosaltres és la conversió que és els diners però en realitat pensant-ho bé en realitat sí que hi ha una certa equivalència perquè la conversió en aquests jocs free to play com candys etc la conversió és molt 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 petita o sigui si ho he de dir un número quin percentatge de gent creieu que paga a Candy Crush vinga ràpid algun número vinga 10% està sobre el 3% més o menys molt poc poquíssim poquíssim la majoria de gent no paga i està bé de fet el joc el dissenyem no pels que paguen el dissenyem per tothom d'acord hi ha comptes que pagarà molt 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 poca gent llavors clar vosaltres no teniu el problema de convertir ningú però sí que teniu entre cometes el problema de fer que la gent creï contingut afegeixi una proposta una cosa és d'alguna manera el jugador passiu pot ser el que vota el que mira el que navega el que avalua però després teniu un percentatge que m'hi jugo un pèsol que també és un 3% perquè això és com la llei de paret aquesta del 80-20 m'hi jugo que és un percentatge molt petit que és la gent que realment després afegeix contingut rellevant a la plataforma ja sigui en forma de propostes o no aquestes són les coses que nosaltres optimitzem llavors la pregunta és com ho fem això doncs molt senzill en primer lloc mesurant-ho absolutament tot això és absolutament fonamental és a dir les mètriques que venen sent números que nosaltres amagatzemem de la gent que fa una cosa a la gent que fa l'altra etcètera és absolutament fonamental és a dir realment mesurar d'una manera molt exhaustiva totes les coses que passen en la teva plataforma o en el teu joc és completament essencial i això si esteu desenvolupant una plataforma open source que és el que esteu fent per teniu a github en el projecte i tal això és una cosa que segurament no sé si la part analítica hi és o no però això és una cosa que té un valor immens per fer les coses que parlarem després però bàsicament intentar mesurar-ho tot és el A de l'A, B, C, C, D això és l'A d'acord nosaltres ho intentem mesurar tot a nivell de privacitat això sí que per exemple en els jocs d'aquests hi ha molt és a dir no hi ha cap problema de privacitat perquè realment tu l'únic que normalment amagatzemes són realment coses de la gent que fa però coses d'aquestes de privacitat i d'això normalment els jocs no interessa tu el que interessa és que la gent s'ho passi bé per tant tu realment el que mesures és coses que passen dins del joc o coses que passen dins la plataforma les vegades que entres qui ens posa cliques què mires etc. després un cop tens les mètriques a lloc hi ha moltes coses que pots fer de fet abans la Ruth mostrava un catàleg una mica de coses entre cometes de coses que es poden posar al voltant d'un joc de fet nosaltres en realitat nosaltres distingim quan parlem de jocs casuals el que seria el joc en si que en el Candy Crush seria moure els carmels això seria el core loop el nucli del joc és a dir el joc en si però després tu el que fas és construir al voltant del joc en si tota una sèrie de funcionalitats que poden ser missions que poden ser badges que poden ser moltes coses que és el que nosaltres en diem el metagame el metajoc perquè és un joc sobre d'un joc que és el que sí que aplicaria directament a vosaltres és a dir si en algun moment el que es vol és gamificar la plataforma en realitat és crear un metajoc al voltant de la plataforma doncs aleshores de tot aquest catàleg de coses perquè n'hi ha un munt és a dir de fet si ens posem a sentar aquí i dient quines coses podem afegir fiquem missions posem punts de no sé què però en realitat si em pregunteu a mi jo no et sé dir la resposta i ara explico com resolem aquest problema però abans d'això disculpeu-me una de les coses que fem nosaltres molt és apoyar-nos en el que és la ciència conductual d'acord això és una cosa que això és tota una disciplina mig economia mig psicologia d'acord que va néixer ja fa uns 20 anys però que bueno quan li van donar el premi Nobel al senyor Kahneman ara fa 5 anys així s'ha posat molt en boga i tal que és bàsicament entendre que la gent no actua de manera racional quan pren decisions sinó que en realitat som completament irracionals per qüestions evolutives segurament perquè el nostre cervell ha après a identificar uns shortcuts unes regles heurístiques unes regles senzilles per actuar ràpid quan tenies un dents de sable al davant i que han persistit en el nostre cervell a dia d'avui però que són completament irracionals llavors tota aquesta disciplina el que fa és fer experiments intentar entendre realment com les persones actuem això per exemple el govern de UK d'Anglaterra té un naig la paraula naig això són alguns dels llibres més famosillos d'aquest tema naig vol dir anglès vol dir empanteta empujoncito és com un pim perquè la teoria d'això és a vegades donant una petita empanteta en alguna direcció fent alguna cosa petiteta pots tenir un impacte molt gran llavors el govern dels Estats Units quan hi va a l'Anglaterra quan hi va el govern del Cameron va instaurar el Natch Unit que era un equip d'investigadors de behavioral science que assessorava el govern en temes molt variats des d'educació sanitat etc i ha tingut tant d'èxit aquesta unitat i ha sigut tan efectiva que avui en dia són 60 o 70 investigadors i assessoren ja no només el govern de UK sinó també l'ONU etc què fan aquestes coses doncs descobreixen coses molt senzilles com per exemple si heu de signar si teniu un document imagina que heu de fer un formulari si heu de signar el formulari al final del formulari o al principi si la signatura la poses al principi del formulari la gent és molt més honesta que no pas si signa el final dius això és una tonteria l'únic que he fet és canviar de lloc on t'assigno el formulari això és la ciència conductual el fet que quan tu signes hi ha una sèrie d'esviaixos cognitius que el que fan és que d'alguna manera tendeixis a ser més honest petites coses que el que fan és en base d'entendre com ens comportem fer petites actuacions que milloren que la gent pagui més impostos o que la gent sigui més conscient a l'hora d'utilitzar els serveis sanitaris etc. tot això és a tot un món ara no abriré aquest meló però bueno que sapigueu que per exemple que és interessant qualsevol a vegades fer una mica de recerca en aquest tipus de literatura o parlar amb gent d'aquest àmbit perquè ens poden assessorar a vegades a dir mira hi ha un experiment hi ha evidència científica que això funciona doncs aleshores aplicar-ho quan parlava de mètrica 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 és perquè nosaltres com a organització som completament data driven és a dir guiats per les dades això per mi és fonamental i més encara a l'administració pública és a dir ser data driven vol dir que qualsevol decisió es basa en resultats amb evidència de dades no perquè una persona tingui una corazonada si nosaltres quan algú proposa em sembla que això podria anar bé el primer que preguntem molt bé on és l'evidència que això pot anar bé i si no tenim l'evidència què és el que fem doncs experiments aquesta és la principal eina que qualsevol organització pot tenir segurament per realment comprovar si una cosa és efectiva o no fer experiments i vosaltres em direu ostres on em vens ara fer experiments vull dir això és molt complicat és molt difícil no avui en dia en l'entorn digital en què interaccionem de manera digital és molt senzill senzill relativament no establir components que permeten fer experiments què vol dir fer experiments fer experiments vol dir imagineu-vos que va enviar una carta una notificació als meus usuaris o als meus ciutadans respecte a que jo vull que facin una acció convidant-los a fer alguna cosa doncs un experiment vol dir dissenyar dos tipus de missatges i després enviar a la meitat d'una població un missatge enviar a l'altra meitat de la població l'altre missatge i aleshores avaluar en funció de les mètriques ja sigui la retenció o el que sigui quin és dels dos missatges el que va millor idealment intentant provar alguna hipòtesi és a dir tu fas dos missatges diferents normalment apuyant-te en algun fet que d'alguna manera la ciència et diu és probable que si ho dius d'aquesta manera no sé per exemple en behavioral science hi ha una cosa que em diu l'endowment effect que és el fet de valorar més positivament una cosa que tens a les teves mans que no pas quan no la tens a les teves mans és a dir si jo tinc 100 euros a la meva butxaca per mi són més valuosos 100 euros a la meva butxaca que 100 euros a la butxaca del Xavi per exemple llavors això és com una tonteria imagina que envies una carta dient incentivant que la gent participi en alguna cosa reglant una entrada al teatre doncs en lloc de dir entra i participaràs en un sorteig dius no et donem una entrada al teatre ja la tens però per recollir-la has de fer això això i això és el mateix però en anglès diuen fas el frame d'això diferent i això és una mica l'últim missatge que volia comentar el tema dels experiments no sé si us heu defraudat en el que no us he donat una sèrie de coses de dir no no Candy Crush ha triomfat per això això no en realitat ni tan sols jo us ho sabria dir és a dir cada experiència cada joc hi haurà coses que funcionaran i coses que no jo el que crec que és important és entendre quins són els mecanismes per identificar les coses que van bé en cada cas i la recepta és molt senzilla és mètriques experiments intentar trobar evidència científica si és possible i si no generar-la tu perquè penseu que si vosaltres feu un experiment de la mateixa manera que vosaltres de manera altruista compartiu el codi de la plataforma posant-ho al GitHub i fent accessible i permetent que altres ajuntaments puguin compartir-ho imagineu-vos que si feu un experiment els resultats d'aquest experiment també es poden compartir i és una informació valuosíssima a vegades molt més infinitat que el codi mateix vull dir que aquí us obre una porta també a fer un altre tipus d'accions que crec que també poden vertebrar el bé comú sí, sí evidentment i amb això acabo gràcies ja ja passam el últim oponente que és Óscar García que és director acadèmico en la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactives de Barcelona també és socioconsultor bueno jo connecto va molt bé que parli el tercer perquè jo crec que faré una mica de Sirius i de Games faré una miqueta de les dues bandes entengut el Xavier parlant des de tot aquest tema conductual interessantíssim que ja veureu que lligarà molt amb coses que jo intentaré dir la Ruth que ens ha donat una silla de referents ens ha parlat també d'elements de joc que formen part d'aquesta ciència oculta que és el disseny de jocs dic ciència oculta perquè per defecte no l'ensenyarà a ningú i per defecte tothom de vegades es pensa que en sap cosa que és més que falsa no té res a veure res a veure res a veure diguéssim amb tecnologia no té res a veure res a veure res a veure amb art el disseny de jocs és una altra cosa té a veure amb coses que estava dient el Xavi quan es posava els llibres té a veure amb els elements de joc que ens estava posant diguéssim la Ruth jo al final vaig dir saps què com que m'han enviat unes preguntes agafaré i em posaré a contestar les preguntes o sigui aniré del dret del dret estos són 30.000 euros de consultoria o sigui hay que estar muy contentos vale i aquestes i aquestes respostes d'acord van d'alguna manera bueno encarades a aconseguir al final sempre el mateix una millora amb l'engagement de les persones que tu vols que participin perquè quan la gent està correctament motivada doncs la gent és molt curiós encara que sigui mitja avorrit ho fa això és molt curiós la primera pregunta era com ho fem per augmentar el número d'usuàries i jo dic si estem utilitzant els canals els missatges i les motivacions adequades si s'estan enviant els missatges pels canals adequats perquè les persones els rebin o s'estan enviant els missatges pels canals que et van bé tu que no són necessàriament els jocs on estan les persones aquesta és per mi una primera reflexió molt important no diguem la narrativa l'estorytelling el missatge en si que estàs donant que és el que estàs dient connecta amb el teu segment diguéssim d'usuari la segona pregunta parlava d'augmentar la freqüència la duració i la qualitat de l'activitat i jo dic s'està fent un exercici de disseny en base a motivacional s'estan analitzant els plaers abans el Xavier hi ha hagut un moment que ha parlat de segmentació taxonomia de jugadors d'acord hi ha tota una ciència hi ha diversos diguéssim autors i autores hi ha llibres on ja se sap que no s'ha de segmentar només per gènere nivell socioeconòmic nivell cultural edat també s'ha de segmentar des d'un punt de vista motivacional també s'ha de segmentar si es vol fer ben fet has de saber quins tipus de jugadors i jugadores tens quins tipus de players tens què és el que els agrada i començar a convertir el discurs en una acció que tingui a veure amb això per tant val la pena pensar-ho la gent li has de donar plaer no mal rotllo no mal rotllo que cueste como cuando estás en un restaurante i te tienes que esperar pa pagar saps allò que dius hòstia me voy a sin pagar me estás haciendo esperar pa pagar esto que es déjame que pague rápido y entonces cerraré la curva de interés cuando la tengo que cerrar hi havia algú que no entenia el català perquè jo no he preguntat tothom bé sí val tercera pregunta s'incrementi la freqüència i autonomia de la interacció bueno doncs dóna'm grau de pertanyença a la comunitat deixa'm sentir que formo part d'una comunitat de veritat no només que t'estic fent un servei en a tu val no només que t'estic fent un servei en a tu i més tal com està tot ara que ja sabeu que per defecte una mica el sector polític ara sembla com el sector de les utilities no? o sea por defecto se le odia por defecto se le odia i a partir d'aquí te tienes que ganar mi amor vale que vendes luz te odio que comercias con agua te odio que eres político te odio por supuesto i a partir d'aquí vamos a ver si te ganas mi amor bueno pues anem a veure si jo em sento pertanyent a aquesta comunitat cosa que per defecte no passa i a partir d'aquí treballa amb l'estatus i la visibilitat fes-me molt visible i dona més status vale la gent quan fa shares a Twitter i a Facebook ho fa per guanyar rellevança personal per escollir el contingut i evidentment dona una sensació falsa o no falsíssima moltes vegades del que està passant ja sabeu que ja s'està començant a estudiar un síndrome no? en diuen un poquit el síndrome de la en fin depresión comparativa de mi vida versus la vida de los demás por lo que veo en Facebook no? o sea mi vida és un desastre mira la gente lo que pone en Facebook todo el mundo està mejor que yo no és que la gente en Facebook pone lo que pone i no te va a poner lo que no pone que és lo que tú no sabes todo el mundo està bien i mal depende del día vale això ja està començant a pasar visibilitat i estatus cuarta pregunta si incrementi el número de procesos en els que participa cada usuària bueno doncs dona-li sentit dimensionals i acota'ls no parlis només en obert tanca capsula la gent va justa de temps vale les xarxes socials estan basades en un principi de capsularitat és un moment concret on fas una compartició i en poc dius molt i llavors te'n vas i segueixes vale no diguem les apps els jocs diguéssim de smartphone això és molt capsular vale no comencis amb rotllos la gent no té ganes de rotllos la gent la gent té la gent té molta feina la gent a vegades té fills la gent va justa de temps vale siguen capsulars vale dimensiona a cota i que tenga sentido porque si no que me apetezca me va dar tanto palo que no lo voy a hacer cinc augmenti la freqüència i duració de la participació en els processos en els que participa la novetat és molt important la novetat vale treballar la novetat dóna'm alternatives interessants que sonin a innovadores perquè jo participi vale perquè això em genera sorpresa i la sorpresa és sostenible la monotonia no és sostenible vale la sorpresa és sostenible per això a vegades tornem a jugar al monopoli encara que haguem jugat cent cops perquè les regles es conserven però la partida no la partida canvia cada vegada vale per tant el joc es fa sostenible i a més a més dóna-li aplicabilitat empatitza amb mi connecta amb mi no posa't amb la meva situació m'estàs demanant un esforç si després tot aquest esforç que jo estic fent no veig d'una manera bastant immediata per tant jo estic quasi segur que no pot seguir els mateixos canals tradicionals diguéssim del món polític perquè si no el bastante ràpido jo crec que és impossible si jo crec que ha de seguir algun altre tipus de canal perquè hi hagi un feedback bastant immediat no hay juego que funcione sin feedback inmediato no funciona vale en un juego te haces una cosa y te tiene que decir si lo has hecho bien o mal los puntos que has sacado y lo que acabas de desbloquear ya si no funciona la semana que viene te diré los puntos y si lo has hecho bien pasado mañana pero que me estás contando als pobres que ens hem dedicat a gamificar clases la RUT té el llibre de gamificación amb aules universitarias sabem que un dels problemes és que funciona funciona es motiva en tant que et comencen a fer totes les missions no només les obligatòries les opcionals i això vol dir que el professor o la professora s'ha de passar totes les nits corregint de tant que estan treballant i no té temps de dormir i al final s'emprenyen amb tu perquè et diuen no me estás dando feedback ¿cuántos puntos he sacado? es que llevo tres días sin dormir corrigiendo para decirte los puntos que has sacado y entonces te das cuenta de que esto no es sostenible en el tiempo ¿vale? si ha quedado morir de éxito pues aquestes coses pasen 6. augmenti el número de comentaris i qualitat dels comentaris bueno muntem primer un sistema de recompenses que sigui adequat i que no estigui basat només en premis ¿vale? no pot ser és lo fácil es lo típic es lo que se quan una cosa se t'ha acudit molt ràpid normalment és que no has reflexionat massa ¿vale? llavors normalment el que se t'ha acudit més ràpid és donar un premi imagina't que agafes al nen i li dius nen si fas els deures et dono 3 euros hòstia esto se te va girar algun dia lo sabes ¿no? no pot ser això no pot ser això no ens podem sustentar només en premis però tothom fa premis los bonos a los comerciales en las empresas los flyers de descuentos en los supermercados te quieren comprar el alma no funciona comprar el alma no funciona no funciona per tant hay que currarse más las recompenses ¿vale? i després el tema de la xarxa automoderada però amb dinamització és a dir està molt bé que la gent d'alguna manera es pugui no vull dir només censurar es pugui valorar ¿vale? abans es parlava al principi d'estar cover flow iniciatives similars on és un món que té una certa automoderació però s'ha de dinamitzar o sigui dit d'una altra manera hay que gastarse dinero en que alguien esté dinamizando el espacio porque si no no funciona tampoco o tens un sistema expert amb una intel·ligència artificial espectacular darrere que necesitas molts cales per tenir això o fas com fa tothom que es tenir 10 pantalles abans el Xavi també parlava del tema de les mètriques i mesurar-ho tot mirar el que està passant i prendre decisions ¿vale? per tant t'has de gastar diners amb gent gastar darrere dinamitzant no funciona ¿vale? el mundo está lleno de suites de learning que parecen el desierto de Arizona con el matojillo que va dando vueltas acordáis del matojillo de las películas del oeste ¿no? metes la cabeza ahí en el Moodle y se oye shhh y dices ¿pero qué pasa aquí? si he puesto un PDF con una pista dentro y le he dicho a la gente que le regalaba 5 puntos y lo leían dices primero que el juego es horrible y segundo que hay que contar historias en los espacios porque si no la gente no ¿vale? millorar la valoración de las propuestas y los comentarios yo creo que también tiene a ver con el tema de esta xarxa automoderada entre usuarios con la dinamización pero también que hay que ver si las reglas si las reglas no son claras acabas esbarallada con la gente con la que estás jugando porque es así no es así es así no es así ¿vale? cuántos juegos buenos no han triunfado por tener un mal set digamos de reglas a la hora de explicarlo ¿vale? les altres después hi havia unes preguntes que tenien a veure amb per exemple quina estratègia necessitem per decidir i jo dic veiem una de les diapos següents jo dic jo crec que l'estratègia ha de passar per no oblidar-se cap dels quatre eixos que hi ha aquí ¿vale? és a dir no cometre l'error clàssic de focalitzar en tecnologia gastar-te el poc budget que tens en tecnologia gastar-te-la amb informàtica en programar i no gastar-te ni un duro o temps o recursos de qualsevol mena en pensar en quina història estàs explicant a la gent quina història estàs explicant a la gent ¿vale? quina estètica li estàs posant perquè a les persones ens agraden les coses estètiques ¿vale? i quines són les regles d'ús que tenen a veure amb el disseny de jocs ¿vale? això per defecte moltes vegades no es fa tu dius voy a gamificar algo llamo a l'equipo informático ¿cómo que llama l'equipo informático? ¿pero qué dices? si te lo van a destrozar tú estás loco de la cabeza yudik yo caso canjiñe para xudik porque yo también programo no ma no no ma no llaman cuentacuentos llaman cuentacuentos que se siente aquí y que te diga qué cuento tienes que contar y qué personajes tiene y qué tramas relacionales hay entre las personas y cuál es el tono del diálogo porque vas a no sé qué vas a a ese tienes que llamar pero ¿qué me estás diciendo a los informáticos? por favor esta yo creo que es important dos ¿qué podemos aprendre de las plataformas que se abren a la sociedad en el mercado? doncs que no solen estar dissenyadas des de l'experiencial des de l'usable des del motivacional això podemos aprendre es el gran desastre de patadas y patadas de plataformas que hay en el mercado que no se han dissenyado mai pensando en la experiencia sí que se han dissenyado en un altíssim nivell diguéssim perquè m'entengueu de parametrització a nivell informàtic ¿no? ¿vale? pero no en tens prou amb el continent necessitas el contingut i el contingut moltes vegades és molt dolent ¿quina és la bona notícia? que tot el que hi ha i moltes coses gratis ja en teniu més que suficient la veritat és que tampoc cal estar-se reinventant la roda cada dos per tres amb el que jo crec s'ha de posar les forces en fer contingut de qualitat fer contingut de qualitat ¿vale? contingut de qualitat no és un PDF de 300 planes això no és contingut de qualitat no ho és ¿vale? contingut de qualitat és un còmic de 5 planes això sí és contingut de qualitat perquè la gent se'l menja el PDF la gent no se'l menja contingut de qualitat és un videotícer gamberro que dura un minut i mig això és contingut de qualitat ¿vale? i el contenido vale pasta claro i tiempo 3 quins tipus de motivacions es poden despertar a través de la plataforma per fomentar una participació i em diu mirem un altre slide us en recordeu d'aquests llibres? us en recordeu? els llibres d'Eligi Tu Pròpia Aventura en català eren en blau en català eren en blau jo encara en tinc amb el preu del corte ingles i amb pessetes vale 200 peles valia cadascun el corte ingles bueno foc en storytelling por favor foc en storytelling o sigui si els videojocs poden ser de paper això són videojocs de paper però si està demostrat tot és història tot és narrativa ah yo puedo hacer juegos y no sé programar por supuesto por supuesto es que los tienes que hacer tú no lo pueden hacer los que programan que entonces es un desastre no te das cuenta no estic dient que no hagin d'estar els programadors els programadors han d'estar fent la part tècnica òbviament però han d'estar acompanyats i no poden estar rebent la pressió de tenir que fer el contingut de tenir que fer l'storytelling aquests llibres si us en recordeu tu podies escollir entre molts finals diferents és a dir prendre decisions és a dir ser autònom això és un joc sóc autònom decideixo entre alternatives avanço guió no lineal benvinguts als videojocs de paper per tant per favor recuperem això perquè si no només pensem en bits i bytes i jo sóc informàtic que m'agrada molt però quin és el límit de la gamificació en la política el sentit de tot plegat la utilitat l'aplicació jo crec que és una miqueta el que ens passa a les ciutadans sentir-te escoltat de veritat i que passen coses i influeixes jo crec que aquest és el límit per molt maco que sigui el procés si al final no sento que estic influint doncs no passarà res ja pots gamificar el que vulguis que al final a la tercera volta si ja t'han calat diran passo passo perquè aquí no passa res és com ja m'ho entès 5 quins són els elements i aspectes claus a tenir en compte en la gamificació d'aplicacions i serveis digitals veiem una de les diapos següents jo aquí parlaré una miqueta més elevat que la Ruth i una miqueta més abaixat que el Xavier crec que estic així com entremig és a dir aquí agafo una llista de 8 plaers fonamentals que se sap que agraden els éssers humans aquests plaers no tenen per què ser digitals són independents de la implementació poden ser analògics des de que hi ha humanitat existeix això i la meva pregunta és per què quan dissenyem no tenim en compte això per què si se sap que és el que funciona que és el que obre miracles i canvi de comportament que al final és del que estem parlant avui en les persones molt ràpidament el plaer dels sentits com més sentits tinguin a veure per tant un bon contingut que t'alimenti tots els sentits se sap que hi ha més transferència més retenció el plaer de la fantasia empatitzar l'altre rol el cercle màgic soc un altre personatge tinc uns altres poders la ficció ens encanta la fantasia ens encanta posar-nos màscares ens disfressem el carnaval les bones històries està claríssim la immersió d'acord la immersió ja sabeu el que és quan fa dues hores i mitja que entre setmana tenim-te que aixecar a les sis i mitja estàs llegint un llibre en el llit i no surts d'allà i no estàs al llit evidentment estàs en un altre lloc que és on t'ha portat aquell llibre això se'n diu la immersió un bon guió d'una pel·lícula un bon llibre una bona paella aquí jo no cállate por favor cállate que quiero saborear esto que me estoy comiendo ara me lo cuentas pero es que esto es una experiencia religiosa como decía aquel la llibre expressión la customización la personalización tothom porta tallats de cabell diferent roba diferent sabata diferent pasta de las ulleres diferent funda del mòbil diferent personalización cadascú vol decidir el que vol fer va bé pues deixa'm'ho fer deixa'm poder personalitzar descobrir coses noves per tant s'ha de deixar lloc la imaginació i no s'ha de dir tot perquè si es diu tot al final és un problema és un problema teu quan ho dius tot quan ho dius tot és perquè tens por de no haver-ho dit tot i que no ho hagin entès però això es tracta a la gent de tonta perquè la gent és llesta y a la gente, sin decirlo y todo, ya imagina y ya arriba, y es más divertido. El reto, el reto, ni me gustas ni me gustas, y la social, no? Deja en un grupo que es de lo que... Todo esto es un checklist que se hauria de hacer. ¿Qué estoy haciendo para tener en cuenta esto? ¿Qué estoy haciendo para tener en cuenta esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque si no, no lo estoy haciendo tan bien. ¿Existecen models al respecto? I tant, aquí en tenim, i d'exponents diversos. La Ruta en podria parlar, el Xavier en podria parlar. Aquestes diàpoles que us acabo de posar jo ara dels 8 plaers, d'acord? Això és l'MDA, al final. L'MDA és un framework, és un model de gamificació. El Flavio, que està aquí sentat, és un gran expert també en l'MDA. Està publicat, està publicat, es pot llegir a l'MDA. I és científic, d'acord? Quins són els casos de més èxit i les claus d'aquest èxit? Jo he posat imaginar, triar, aplicar, escoltar, canviar i començar de nou. Que és com es fan els jocs. Tu imagines, de tot fas una tria, fas un prototipus, escoltes el que diu la gent, canvies les coses en funció del que diu la gent i comences de nou. És a dir, tornar a pelar els experiments que ens deia el Xavier abans. Perquè si no, fas el joc que t'agrada a tu, perquè només t'escoltes a tu. I si a tu t'agrada el trivial, faràs un trivial. I a tothom no li agrada el trivial. Això és així. Hi ha gent que odia el trivial. És com els acudits. Hi ha gent que es mor de riure i gent que es queda així i diu pues a mi no me hace gracia. Tu dices, pues como puede ser esto. Pues això és així. És així, pues ja ho sabem. Pues tu prueba, escucha i tal. Quins serien els models més apropiats per una plataforma de democràcia participativa com decidint? I jo he posat una mica... Pues jo crec que el model més adequat és que no passi això. D'acord? El model més adequat és que no acabem tenint un disseny on les persones... Aquest no és el Pac-Man, és la Missis Pac-Man. Té un jacet. I van fer màquina arcada de la Missis Pac-Man també. Que les persones no tinguem la sensació que ens estan posant uns puntets perquè ens els mengem com si fossin pastanagues. D'acord? Amb una sèrie d'estòpers, el que es diuen els mobs, és a dir, los enemigos blandos. Un mob és un enemigo blando, és un element de joc. Que de tant en tant facin que hi hagi un cert nivell de repte. Però al final ves a menjar punts. No podem generar aquesta sensació. Que és el peligro del premio, el peligro de l'estrínseco, el peligro de dar-li dinero a la gente para cagar una cosa. La ètica, el problema de la ètica. Per mi aquesta és la ruta, abans ha parlat bastant de la ètica. Doncs cuidar amb les zanàuries perquè a vegades quan no reflexiones massa no te'n dones compte i fas això. Acabes fent pastanagues. D'acord? Molt bé. Bueno, espero que serveixi una miqueta com una mena de starting point aquesta reflexió. Ara passaré un vote perquè... No, és broma, és broma. Se me faltaria. Igual he estat mal, però bueno, jo he reflexionat una miqueta i ja està. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies. Empezamos el debate con les preguntes, però també amb les respostes que ens ha ofrecido en una fantàstica charla. I per començar el debate ens agradaria com altres tres persones molt importants en el tema de gamificació, que han teniu la gentileza de venir hoy, que són Esther Subías, la qual és project manager en el TEP, és directora del posgrado de Digital Learning de la Universitat de Barcelona és embajadora de diferents iniciativas, como Text Innovation Challenge Spain, Woman Leader TIC, y aparte és miembro del conselló de José Sord de la iniciativa Mobile for Social. Y, bueno, ha estudiado un máster en Educación y TIC, en Mediación Familiar y Mediación Comunitaria. També tenim el placer de contar al Ricard Castellet, que és director comercial de Bir Republic, que és una consultora especializada en e-business i marketing digital, i, aparte, té més de 20 anys d'experiència en el món digital, apasionado de aprendre, del social media, de experiències digitales, que permitan mejorar les empreses, però també les persones, i amb una formació en sociologia i ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. I també contem, i és un placer tenir a Flavio Escribano, el qual és Research Team Leader en Gamification en la Fundació GECON. També és jefe de desenvolupament en projectes d'advert gaming, amb diferents marques de bebidas alcohólicas, com Diageo. Té un doctorat en Learning for Innovation en la Complutense, i és col·laborador de la Unió Europea, ha escrit un número d'artículos científicos i també ha donat diferents charles en simpòsius, com el Brasilia en SB Games. Per tant, damos pas a la fila cero, per a que poden formular preguntes, començar el debat, i després entramos el resto de persones que estem aquí per animar-los. Moltes gràcies. Quan parlem de participació i quan parlem de gamification, al altre llà hi ha algú, no? I així, de forma transversal, me ha parecido apreciar que parlem de un algú, com si fos algo súper homogéneo, compacto, unívoco, no? Vengo del mundo de la participación social, en un territorio como es el Raval, que es donde casi me he desarrollado más profesionalmente, y uno de los de aprendizajes que yo he hecho en la vida, y también como profesora de Learning, doy muchísimas clases de Learning, es que lo importante es el que está al otro lado, o la que está al otro lado, que a lo mejor tiene 15 años de edad, o tiene 85, que igual es hombre o mujer, que igual es una persona que ha pasado por un bagaje increíble a lo largo de muchos países, en fin, que las personas somos muy diferentes, no? Que a lo mejor está jubilado y ha tenido una trayectoria profesional increíble y puede aportar un nivel de conocimiento impresionante, o que a lo mejor va justo de tiempo, o que a lo mejor tiene todo el tiempo del mundo, no? ¿Cómo salimos de esta? Porque realmente la humanidad es muy diversa, no? ¿Qué tiene que ver esto con una plataforma como Decidim? ¿Vamos a tratar a todo el mundo por igual? ¿Tenemos que crear canales y gamificaciones? ¿Y procesos específicos para cada perfil? ¿Cómo segmentamos esto? Yo he dicho que iba a hacer la pregunta, eh? Bueno, yo creo que es una pregunta muy pertinente que conecta con aquello de los tipos de jugadores que ha salido antes y con muchos más ejes. Entonces, si todo lo haces en una app que tiene una estética arcade con naves y lásers, pues va a haber media humanidad que a lo mejor no tiene ganas de utilizar una app ni el contexto narrativo le llama la atención. Si todo lo haces con post-its y una cartolina, pues va a haber a lo mejor esa media humanidad que antes no estaba tan seducida por las apps se va a acercar a los post-its y la cartolina, pero igual pierdes a los primeros. La verdad es que creo que la respuesta es compleja y es cara de recursos. Yo creo que la respuesta es relativamente fácil de decir, pero vamos, difícil de hacer, que es transmedia, ¿no? O sea, yo creo que necesitas un medio distinto para cada demográfico y es el medio donde aquel demográfico se siente a gusto. Luego hacer eso... Entonces no estamos buscando una sola estrategia, no estamos buscando una sola solución, una sola plataforma, un solo lenguaje. Ah, me salto. ¿Qué? ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que son múltiples estrategias, múltiples vehículos, en múltiples plataformas, ¿no? Por lo tanto, es como un gran universo que tiene pantallas que están pasando en plataformas distintas, donde hay una historia que puede ser más o menos homogénea, pero que incluso puede tener estéticas diferentes en función de quién esté consumiendo el contenido. Por lo tanto, yo veo variación en la plataforma, variación en la estética, el universo puede ser homogéneo, seguramente la manera de presentar el contenido ya vuelve a ser otra vez distinto. Y el juego al que estás jugando también es diferente, porque con 16 años juegas a un juego, con 35 a otro, con 50 igual a otro, o sea que es complejo, es complejo, apasionante también. Bueno, linkándolo con lo que decía Óscar, en este sentido, yo ponía el ejemplo de la aplicación del Cruise Crew, pero precisamente ellos lo que estaban intentando hacer era conectar con un grupo más joven a través de lo que sería una aplicación de móvil, con gamificación incluida, para de alguna manera conectar con un público al cual la política no está llegando. Entonces, en este sentido, pues hay toda una ciencia, que es el diseño centrado en el usuario. Entonces, es centrarse precisamente en el usuario a través de analizarlo de una manera bastante específica, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, y a partir de aquí diseñar ya sea una estrategia de gamificación, una estrategia transmedia, o cualquier otro tipo de estrategia. Bueno, la verdad es que tenemos como muy poco tiempo para generar preguntas, y mucho menos creo que para las respuestas. Creo que es muy interesante identificar las preguntas más que responderlas, porque creo que el proceso de responderlas es muy largo. No aquí, digo, sino como proceso, como procedimiento. A mí sí que me gustaría mencionar algunas cosas como la estructura, después de todo lo que hemos escuchado, más que generar preguntas que sean, bueno, voy aquí, voy aquí, voy aquí, sino hablar de toda esta estructura de conocimiento, intentar situarnos, ¿no? Entonces, creo que sí que hay una primera crítica a este proceso como tal. Es decir, creo que las preguntas son inadecuadas, con lo cual las métricas serán también inadecuadas. ¿Por qué? Porque hemos hecho las preguntas de la utility. ¿Cómo puedo ganar más pasta? Claro, y nosotros no somos una utility, ¿no? O sea, somos un, ¿cómo se llama? Pueblo, gente. Con lo cual nos hemos olvidado del otro. Somos el uno, pero no somos el otro. Entonces, ¿qué damos al jugador? Porque eso es lo que se pregunta aquí, ¿cuándo quiere ganar pasta? Incluso ellos son más amigables que las utilities, solo por eso, aunque su resultado sea el mismo, ganar dinero. Entonces, ¿dónde están las preguntas de lo que yo obtengo como ciudadano? Aquí. Con lo cual vamos a condicionar ya el proceso. Ya está condicionado el proceso, de hecho. Lo segundo, no hemos hecho la pregunta clave. ¿Son democráticos los juegos? Porque lo mismo no lo son. Los juegos quizá puedan ser democráticos. Los videojuegos no son nada democráticos. Los videojuegos, de hecho, son meritocráticos. Y no son democráticos en el sentido de que los videojuegos tienen un código algorítmico encriptado. Y eso los hace completamente antidemocráticos. Hay muchos autores hablando acerca de esto. Mackenzie-Wark, tenemos aquí también a catalanes, no recuerdo el nombre, pero bueno. Tenemos muchos autores hablando acerca de por qué los videojuegos no son democráticos. No son democráticos en su proceso de creación, de concepción y de uso. Con lo cual, cuando hablamos de juego, no podemos decir, vamos a gamificar. ¿Vamos a gamificar en qué? En el proceso de generar las reglas, en el proceso del diseño del juego, en el uso del juego, que es decir, en el uso de la participación del ciudadano, son unos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Un juego como Sin City tiene una lógica absoluta y aplastantemente capitalista. La maximización de los resultados de Sin City es barrios superpoblados de ciudadanos de 50 años. Es decir, que la media de vida de los ciudadanos son 50 años. Y con eso maximizamos el resultado económico en Sin City. Es decir, los videojuegos no son una cosa homogénea. Tienen una filosofía por detrás, como la tiene Call of Duty cuando los usuarios participan, como la tienen otros muchos juegos. ¿Por qué responden a una lógica de mercado y una lógica política detrás? ¿Por qué los videojuegos no tocan determinados temas? ¿Por qué están censurados? Pues por una lógica filosófica, política, intelectual que hay por detrás. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con decirlo. Juegos de la panacea porque hasta el fútbol tuvo una orientación cuando fue creado y una orientación de control. Mientras que, por ejemplo, el ajedrez es un proceso, un juego generado desde un proceso mucho más participativo. Entonces, esto hay que tener en cuenta. ¿Es democrático el juego? Después, ¿cuáles son los ciclos de participación? Aquí hay otras personas mucho más adecuadas para responder a esta pregunta. pero creo que hay un ciclo. El ciclo es preparación, información, debate y participación. Digamos que podríamos asumir eso entre ciclos. ¿Cómo es un ciclo en un videojuego? ¿Cómo se informa el jugador? ¿Cómo debate? Generalmente suele ser el combate el que genera este debate. Y, por lo tanto, después una participación. Y esto genera unos flujos de poder que al final es la discusión. ¿Cómo se gestiona el poder? ¿Cómo se gestiona el poder en esos juegos? Y, bueno, destacar, destacar obviamente el tema de que para tener un alcance no podemos aburrir al usuario. Creo que el storytelling es algo que se ha dicho aquí que es completamente esencial. Pero, claro, cuando hablamos de storytelling hablamos de espacio, de habitar el espacio y de intervenir en el espacio y de generar la historia de una ciudad o de un barrio o de un colectivo. Con lo cual, el storytelling tiene un grandísimo peso aquí. Y, después, el valor del experimento porque, que comentaba Xavier, porque todas estas iniciativas al final son un poco ponemos en marcha, no funciona. Pero luego no hay un porqué. Yo creo que el método científico aquí debe estar incrustado en el ADN de la iniciativa. Experimento, resultados, hipótesis, relanzamiento del experimento, por qué es, y volver a... Y esto sí que es lúdico. Experimentar sí que es lúdico. Cuando vamos al carnaval esto es lo lúdico de un experimento en la calle. Creo que es... Que es el valor principal de lo lúdico en estos procesos es el experimento. Y, bueno, solamente quería lanzar estas cuestiones al aire que creo que es imposible resolverlas aquí pero que, bueno, que puedan orientarnos. A veure, és complex, eh? Perquè, primer de tot, felicitar els tres ponents perquè m'han agradat molt i han dit coses molt interessants. A mi el que em preocupa és alguna cosa que detecto des de fa un temps i és la distància preocupant que hi ha entre l'espai públic, l'espai polític, perdona, i la realitat d'un món absolutament amb transició, amb canvi i amb una revolució social de comunicació, de sistemes de producció, etcètera, etcètera. I veig en aquest moment una diferència, un salt abismal entre el que parlen els polítics en general, sense personalitzar amb alguns, i el que el ciutadà i el ciutadà, sobretot més jove, està fent en el seu dia a dia. Veig que l'empresa privada s'ha posat bastant les piles en alguns conceptes i el Xai, per exemple, ha sigut un gran exemple de com entén la visió del customer-centric, d'experimentar, de com no som nosaltres els que dissenyem els jocs, sinó que al final és una co-creació amb els que juguen i que ells en saben més que nosaltres, que no som els creadors, però no, 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 el que en saben és el que està jugant, que és natiu pràcticament i que porta jugant abans que nosaltres juguéssim. I aquesta visió em sembla que està molt enllunyada avui en dia dels espais inclús més avançats polítics o que busquen una participació. Intentar trencar o acostar aquesta ruptura seria una de les preguntes o una de les inquietuds o de les preocupacions que tinc personalment i com a ciutadà. Aquesta gran, abismal diferència entre una situació d'anir molt més avançada i que hi ha preguntes que ni tant no els es fa perquè ja les té assumides i un espai polític públic que comença ara exagerar una miqueta a fer-se unes preguntes que quan les escolto penso Mare de Déu, això és fa 10 o fa 15 anys potser. Que no veieu on estan els ciutadans actualment fent? Si passa això a les empreses privades crec que està passant encara molt més l'espai públic i em preocupa i em preocupa molt com a ciutadà, evidentment. Crec que a la humanitat hi ha hagut 3, 4, grans moments revolucionaris i aquest és un. I tenim el privilegi de fer-ho però és que aquest espai revolucionari actual té una diferència bastant gran que és que és superràpid. És abismalment ràpid. És una ona transformadora d'una immediata pràcticament. O sigui, estem utilitzant i consolidant models accident disruptius que fa 10 anys, fa 8 anys, fa 5 anys i tan sols existien i tan sols podien pensar que podien existir. Per tant, la necessitat de posar-se a córrer immediatament ja és absolutament urgent. Ens haurà molt bé fer actes com aquest perquè per intentar incentivar al màxim la presa de consciència des de l'espai públic i polític que estan arribant o que estem arribant per la gràcia ja potser massa tard. La ruta es fia d'alguns exemples preocupants de solucions que quan arriben potser arriben molt malament però el que hem d'intentar és arribar immediatament molt ràpidament a ocupar un espai que actualment ocupa en plataformes d'economia col·laborativa per exemple amb un vernís potser liberal però que estan tenint un èxit d'engagement d'interacció de fidelització de co-creació absolutament impressionants i ens han avançat d'una manera potser alarmant. Potser són el temps que corren no és alarmant i és el que hi ha i és el que hem d'intentar acceptar i entendre. Bé, no sé si vull enrolar-me molt més només posar aquesta problemàtica i som conscients d'on estem de la cosa que està passant de la ona del surf que estem fent a una velocitat un surf amb motor pràcticament i que estem arribant tard. Sumar otro tema o dar-li una vuelta más. No sé si la plataforma s'ha de dirigir únicament a individus o si ja que tenim una societat i una societat barcelonina catalana organitzada on hi ha entitats socials on hi ha una certa organització que ha anat passant i que s'ha anat desenvolupant al llarg del temps no haurien de donar a aquests agents o als seus representants un paper especialment rellevant. És a dir, si anem a parlar de gestió d'espais urbans infrautilitzats qui és rellevant? Quins grups socials autònoms independents polítics o no assisteixen i com podríem fer amb una dinàmica agradable fàcil que jo entenc que la gamificació és una gran estratègia que estiguessin involucrats donar-los una certa responsabilitat traslladar si és un joc de poder traslladar part de la gestió d'aquest joc de poder a aquesta gent d'aquest no sé un aciert a la vista dels comentaris que es que es ha fet de paquetitzar la interacción en el de SIDIM de no debatir PDFs muy largos ni reglamentos enteros que no estén en unidades que se puedan combinar y compartir rápidamente y que si tengo tres hijas que acaban de salir del cole pues con el móvil puedo votar dos cosas y si tengo toda la tarde libre y estudio sociología política pues me puedo revisar las 10.000 propuestas ciudadanas que llegó a tener el plan de actuación municipal por ejemplo creo que hemos abierto espacios una plataforma que han participado 46.000 personas haciendo 10.000 propuestas y se han votado 250.000 esto hemos abierto una vía que ya ha avanzado mucho en muchas de las propuestas que se han hecho y que además la plataforma sea abierta y participativa en su diseño no solo en su producción en GitHub de manera colaborativa en plataformas de software libre pues es mucho evidentemente el relato es súper importante y lo hemos trabajado lo que hemos podido porque es un proyecto que va creciendo y que tiene innovar dentro de la institución pública es extraordinariamente difícil y no tenemos ninguna duda que el relato el storytelling la seducción de una historia que aquí es la historia del protagonismo de la gente en el sentido inglés de people de we the people los que constituyen el poder soberano en una democracia pues es una plataforma que está conjugada en primera persona del plural de SIDIM tiene muchos elementos de relato que se pueden mejorar mucho y lo que nos faltaba aunque hay muchas cosas que me han hecho pensar también y creo que podemos avanzar mucho en la plataforma en incluir aún más relato en la interacción entre usuarias era añadir conocimientos que se han desarrollado efectivamente en mundos muy capitalistas pero es el mundo en que vivimos no queremos que SIDIM sea una plataforma que reproduce lo peor del mundo capitalista o de los juegos o videojuegos pero el drama político-social que vivimos hoy en día es que la mente de la sociedad de esa sociedad que es soberana está en un 90% del tiempo enganchada a una droga de una maquinaria capitalista que se alimenta de tecnologías muy sofisticadas de comportamentales que van bueno que estar enganchada a las compras de Zara y a la moda o a un videojuego pues es parte de una misma dinámica creo que tenemos que evitar eso pero aprendiendo de todo lo que se ha desarrollado ahí ¿no? y ahí está el reto que a nosotros nos cuesta también saber dónde están los límites y dónde buscar y luego también diseñar especificaciones que puedan mejorar la experiencia de usuario de una manera jocosa y no creo que el juego sea antidemocrático por naturaleza creo que los juegos cuando surgen de manera espontánea reflejan entre las niñas y los niños se ve reflejan lo que en la sociedad pueden ser juegos de compartir y de construir colaborativamente y puede ser de quitarse la pelota y arañarse dependiendo de lo que creo que el juego nos distingue de muchos otros animales aunque muchos animales que también juegan los que tienen más capacidades sociales y que es una buena metáfora de la democracia cuando es un juego honesto equitativo y que da oportunidades ¿no? a todo el mundo porque el peligro es que la democracia sea algo tan aburridísimo que lo terminen asumiendo tecnócratas o partidos o intereses particulares que tienen mucho que ganar pero que ganar económicamente o de maneras deshonestas respecto de lo que debería ser el juego democrático entendido con unas reglas sencillas que todos tenemos el mismo poder en principio y en teoría y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo organizar esta sociedad yo creo que está como el reto y creo que es importante ir avanzando y nos habéis dado muchas claves y os agradezco muchísimo tanto en las charlas como en los comentarios y a ver si cómo conseguimos extender esta conversación paso la palabra a otras personas que tienen seguro mucho que aportar y os emplazo también a que continuemos esta conversación más adelante Soy Arnau de la UOC que estoy colaborando con el equipo del Decidim en el disseny volía afegir algunos comentarios y también posar de manifesto una cosa que creo que es bastant important cuando pensemos en la gamificación y el joc de vegades sembla que parlem de una capa muy superficial pero en la presa de decisiones de qué tipo de estrategias de gamificación de optes hay decisiones que tienen una centralidad política muy importante por ejemplo una de las cosas que nos estamos plantejando en el Decidim es que al final las personas usuarias o participantes le podemos decir puedan interaccionar directamente entre ellas es decir que se puedan comunicar de manera horizontal sin que haya una mediació directa de la ajuntament no esto que puede facilitar dinámicas de autorización de la comunidad que al final podría ser una estrategia de gamificación es una decisión radicalmente política porque estás dient que la gente puede tener la autonomía de hablar entre ellos sin que haya un control sobre esta conversa y a sobre donar garantías de una comunicación segura etc. Lo mismo nos pasa pues por ejemplo con la extensión del Decidim cuando otros municipios están comenzando a utilizar el Decidim diuen hostias que no sabemos si obrir los comentarios de las propostas porque la gente puede poner barbaridades ¿no? Llavors hi ha com aquesta por i al final obrir espais d'interacció és una decisió política també i obrir espais d'engagement i gamificats d'alguna manera és una decisió radicalment política llavors hem d'entendre també com aquesta capa de la gamificació no com una cosa de joc de mira que bé anem a passar-nos-ho bé sinó que l'engagement al final també està generant això dinàmiques d'empoderament dinàmiques d'autorganització dinàmiques de presa de consciència sobre la potencialitat que té l'ús de la pròpia eina respecte a la transformació en aquest cas de la ciutat de Barcelona i llavors és com una cosa molt important i llavors també ha sortit la qüestió del tema dels premis i sempre intentem tendim a pensar la gamificació i l'usuari i el participant com un únic individu i precisament el que estem fent tota l'estona en plataformes com el Decidim i segurament la majoria de jocs i més a l'era d'internet és que estem col·laborant tota l'estona estem treballant amb altres persones que estan fent el mateix i ens estem posant d'acord ens estem comunicant estem cooperant per construir coses conjuntes etc. com més facilitem aquests espais d'interacció més col·lectiu es transforma i llavors inclús quan pensem en premis els premis al final han de poder tenir com una lògica col·lectiva darrere molt potent en aquest sentit imagineu-vos pressupostos participatius la capacitat d'organitzar-te amb altres per presentar un bon projecte que després tingui moltes possibilitats de ser elegit per la resta de ciutadans no és només jo entro a la plataforma faig una proposta i em quedo tan ample sinó implica mirar aquell projecte parlar amb altra gent parlar amb afectats en aquest sentit parlaves de les organitzacions el decidim avui et permet donar-te d'alta com a organització i estem pensant estratègies de com donar molta visibilitat a les organitzacions una organització no pot entrar i votar però sí que pot dir jo dono suport a aquest projecte per donar-li legitimitat llavors també volia posar amb èmfasi en aquesta dimensió col·lectiva i que el premi de vegades pot ser col·lectiu és a dir que si tu aconsegueixes posar-te d'acord amb més gent per aconseguir un objectiu conjunt jo vull que es faci una escola al meu barri i ens posem d'acord per aconseguir-ho al final això és un premi també és un premi perquè aconsegueixes d'alguna manera convèncer més gent per arribar a aconseguir això llavors intentar trencar quan pensem en la gamificació amb una lògica d'engagement exclusivament individual i poder-ho traslladar a dinàmiques col·lectives que després generen molta més articulació agregació diàleg deliberació etcètera que al final és també aquest procés d'enriquiment de la democràcia que no és només anem tots a votar i a decidir-ho tots sinó anem a fer també aquest ric el procés de construcció col·lectiva de la proposta molt ràpid molt ràpid simplement és que m'agrada molt el que estàs dient perquè si ara agafem la llista dels 8 plaers de l'MDA que teníem abans que és disseny motivacional que és psicologia els has dit quasi tots d'una altra manera els has dit quasi tots que al final és la bona resposta ja ho has dit ja ho has dit és un disseny experiencial que dona plaer a les persones perquè els ofereix oportunitats diguéssim per parlar molt de la comunitat el plaer de la comunitat la cooperació la visibilitat en el grup una miqueta l'estatus de presentar que em votin que em diuen que està millor que no sé què el repte el repte d'un bon projecte la lliure expressió que més clar que això per la lliure diguéssim expressió les bones històries que explico que expliquen que no sé què que tenen a veure en la ciutat tu sí tu fixa't que ja estàs parlant amb aquesta clau per tant quan és molt important que quedi clar que quan la paraula premi no és que el premi estigui malament que si el premi està enmarcat aquí està molt bé però si només està enmarcat amb el clàssic doncs que perquè m'entengueu és el trofeu doncs no està tan bé que no és que no estigui bé el trofeu el trofeu està molt bé fa visible et dona estatus però no pot ser només el trofeu o allò que dèiem dels tres euros el nen o la nena perquè faci els deures imagina quina bestiesa si voleu el tangible els diners el físic o sigui l'utípic l'utòpic això és el que moltes vegades es fa però ara m'agradava molt quan estaves parlant perquè ostres és que anaves dient tinc 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 dic bueno pues mira anem bé segurament anem bé per a enlaçar un dels exemples que jo puse el de Global Forest precisament el de un conjunt de persones que era una organització civil la que a través de esa plataforma el ejemplo que ponia yo de Nigeria que a través de detectar que había 100.000 hectàrees que habían estado afectadas a través del cultivo de aceite de palma pues al denunciarlo de alguna forma y mostrar a través de esa herramienta cuál era la situación que estaba aconteciendo el gobierno toma medidas para implementar y mejorar la situación de la deforestación con lo cual también está ligado con cada uno de estos puntos y sería un ejemplo una buena práctica relacionada con lo que has comentado Hola a todos Soy Marco Ingracía trabajo en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña aquí en el Pueblo y sí que nuestro interés también como está siempre relacionado con el tema de ciudad y tecnología por esto creemos que es muy interesante lo que estáis por supuesto desarrollando y también la idea de poder abrir el desarrollo de la plataforma misma eso es una cosa genial desde nuestro punto de vista yo quería poner relevancia sobre un tema que es la relación entre tiempo y responsabilidad en la toma de decisiones complejas eso es siempre el tema vale no puedo poner un pdf con un montón de informaciones si tengo que dar la posibilidad de evaluar y votar de forma muy rápida pero cuál es mi responsabilidad y mi conciencia en el momento en que lo hago cómo puedo ser informado sobre las decisiones que estoy tomando por esto lo que me interesaría mucho en el desarrollo de la plataforma misma es la posibilidad de dar informaciones y dar awareness a los usuarios mismos y ciudadanos que están votando en el mismo momento en que lo hacen cómo es posible esto de forma rápida e intuitiva puede ser visualizándola puedo visualizar gráficos coherentemente con lo que es las decisiones que estoy tomando porque si no mi miedo es lo de tomar decisiones sin contundencia sin responsabilidad y en esto hago una paréntesis sobre procesos que están pasando ahora en Italia con el movimiento que probablemente va a gobernar Italia que propone votaciones muy rápidas como en dos horas sobre candidatos para las que van a ser las elecciones es decir cuál es este balance y cómo esto puede ser responsabilidad puede ser implementada adentro del sistema y en esto iba a otro tema que nos interesa mucho por supuesto siendo arquitectos que es el tema del espacio es decir muchos de los procesos participativos que son presentes ahora en la plataforma hablan de espacio público de espacio en general y esto es obvio porque hablamos de ciudad que es un sistema espacial de relaciones cómo podemos permitir a los ciudadanos de empezar a interactuar con este espacio nosotros hemos desarrollado una plataforma muy beta es decir beta en versión muy rápida un trabajo de dos meses que se llama Superbarrio para la superilla es decir cómo poder empezar como ciudadano de una interfaz a poner elementos en el espacio y ser consciente de las consecuencias pensáis que sería posible en la plataforma MetaDecidim empezar a hablar de espacio siendo que está abierta también a desarrollos distribuidos ¿cómo puede ser? esto sería para mí muy interesante Bueno solo una información que hay una una funcionalidad que ya tenemos corriendo no está digamos no la tiene ningún proceso pero que ya lo tiene el código que es que permite tú puedes hacer propuestas geolocalizadas o sea que tú puedes ubicar una propuesta concreta en un punto del mapa básicamente le pones la ubicación y esto es una de las cosas que estamos diseñando ya y trabajando con urbanismo Genial quería aclarar en qué sentido cada decisión que tomamos va a tener una influencia en el espacio en el sentido de cómo va a ser mi vida en moverme del espacio no hablaba solamente de localización lo que por supuesto es algo fundamental y es genial que va a ser implementado hola bon dia felicitar els ponents i a tothom per les intervencions jo em dic col·leguer treballo a Dríbia però abans ser investigador i fèiem iniciatives de Ciència Ciutadana el que fèiem era em demanava a la gent que fessin coses i ens donessin les seves dades perquè les poguéssim analitzar nosaltres i vam pensar en gamificar-ho i vull posar aquest tema sobre la taula perquè ara estic treballant per l'Ajuntament i sé que les coses van lentes i és un tema que no s'ha tractat molt que és gamificar-se molt bé però hi ha la gestió d'expectatives és a dir el decidim va de política de decidir coses i aquest tipus de decisions la dinàmica de les decisions fins que arriba al final pot arribar a ser molt lenta i nosaltres el problema que teníem és que muntàvem muntar uns estants i tal eren experiments de mobilitat eren jocs de moure's per un lloc la gent participava de molt bona gana però quan acabava dèiem i els dèiem sí, ara farem un paper i aquí dos anys el publicarem i guai però no saps? o sigui va ser una cosa que vam fallar i que vull posar sobre la taula perquè gamificar treballar la història estava molt bé però manajar els tempos i explicar a la gent que realment el que estàs fent tindrà unes escales temporals d'impacte o sigui no és només que jo voti i veig una gràfica de què he votat jo soc usuari de la plataforma i jo vull veure que passen coses en el curt termini però que també prefereixo que al principi m'expliquin que al final això arribarà on arribarà o sigui hi haurà un procés no sé si m'estic explicant però hi ha un risc en gamificar les coses que som una societat que estem molt acostumats amb els mòbils tenir gratificacions directes però en política les gratificacions triguen a arribar i llavors és un tema que s'ha de tenir en compte perquè nosaltres ho reconec amb això vam fallar va costar molt tu pots explicar les coses però la gent acaba de fer alguna cosa i si està acostumada a ser com un joc diu i ara què? i dius sí però és que ara hem de treballar-ho i hem de fer-hi molt aquest és el primer tema que volia posar sobre la taula el segon tema és un tema jo em dedico a l'anàlisi de dades i el Xavi parlava de mètriques 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 jo volia posar el dubte sobre la taula en un experiment en una plataforma com el decidim tu has d'explicar-li a la gent que estàs fent un experiment perquè és una plataforma de liberació democràtica i participativa fins a quin punt això és un tema de debat en certes acadèmics el feedback loop quan tu saps que estàs sent observat en un experiment fins a quin punt canvia la teva actuació però clar si no els informes tampoc podem fer experiments amb la gent sense informar-los especialment en aquesta plataforma o almenys és el que crec jo simplement posar aquests dos temes sobre la taula Bueno, cuando estamos hablando de que queremos gamificar la participación tenemos que tener en cuenta que el usuario medio y ya si hablamos de temas de millenials ya está gamificado porque cuando estamos jugando a perdón xerri que te la espalda a los juegos de King cuando estamos jugando League of Legends estamos generando una cantidad de datos brutales que además se están utilizando y tenemos por ejemplo organizaciones como el organismo de transporte público en creo que la Nueva Zelanda que está utilizando datos de gamers para saber cuáles son los flujos de movimiento etc. Es decir el usuario ya está gamificado la guerra está aquí en el canal es decir que el canal es el espacio digital que es otro espacio habitable que tiene sus contactos con el espacio físico pero claro cómo vas a competir contra usuarios o jugadores de League of Legends o de Call of Duty claro si además ellos también están dando datos recibiendo información y no nos equivoquemos están participando ya están participando este es el paradigma paradigma no tiene 30 o 40 años porque el juego online digital masivo tiene 10 y esto es lo que está ocurriendo que ellos están dando datos y están diciendo lo que les gusta lo que no lo que quieren lo que no quieren claro cuando tú estás jugando a Call of Duty estás diciendo que tu forma de habitar el espacio es el urbicidio el urbicidio es exactamente lo contrario a lo que supongo que se quiere aquí que es la construcción de la ciudad pero ese usuario ya está gamificado ya está entrando ahí está en una lógica muy concreta que es la del urbicidio y lo mismo con League of Legends lo mismo con otra serie de juegos claro esa es la competencia porque partimos de la base de que el ciudadano no es jugador estamos equivocados o de que hay que gamificar al ciudadano también ya es jugador y ya está gamificado y además ya está participando y ahí es donde hay que establecer los parámetros de intervención si no estamos perdidos claro porque empezar de cero eso no vale ya ya se nos han adelantado ahora es otra cosa bueno yo soy Alejandro Arias y mi visión de Metadeceding es precisamente de las comisiones de barrio y a lo que estabas ahora apuntando precisamente es que me ha hecho bastante ver lo que estás diciendo es verdad que el ciudadano está jugando ya desde hace mucho tiempo realmente tiene jugando entre comillas yo por ejemplo como os digo participo en las comisiones de barrio y a veces sí que siento un poco esto como un juego en cuanto a a lo mejor a toda la historia que estamos teniendo con la participación ciudadana un juego que a mí me hubiera gustado que fuera más de aprendizaje la gamificación en el fondo detrás tenemos un objetivo de aprendizaje aprender a usar la participación ciudadana lo estamos consiguiendo lo hemos conseguido hasta ahora con este nuevo planteamiento seguimos en esa idea de aprendizaje de que las comisiones de los diferentes distritos y barrios por ejemplo llamémosle equipo se hagan equipos de aprendizaje a usar las plataformas de participación hagamos memoria histórica no empezamos ahora GoVCN ya se inició hace tiempo o lo que digo todos los temas de comisiones y los reglamentos de participación ciudadana lleva desde el 2006 no recuerdo mal llevamos 10 años y cuantos años más nos ponemos por delante para llegar a esos nuevos objetivos entonces claro yo ahí sí que voy un poco con esa idea de que dejemos de jugar o juguemos para aprender o sea juguemos para que todos los ciudadanos realmente puedan utilizar mucho más estas plataformas para mí eso desde luego es una idea clave y la idea esa que comentabas tú de trabajar por grupos y no por personas también es clave o sea tenemos grupos en Barcelona tenemos distritos jugamos a ver a qué distrito participa más jugamos a ver en qué zona se consigue más movimiento ciudadano para luego entonces participar en la gran Barcelona pero empecemos por lo pequeño empecemos como los niños pequeños o sea cuando aprenden a jugar a conducir hay unas normas o sea en el fondo estamos dando un servicio no olvidemos esta palabra también esto es una plataforma de servicio y como plataforma de servicio tenemos que enseñar a usarla básicamente es la idea que creo que por aquí debemos ir hacia adelante en este tema Hola soy Andrés Caltenbruna trabajo aquí en un centro de investigación y llevo un equipo que está colaborando también con Decidim y muy buenas ponencias me gustaría felicitar a la gente y hay una inquietud que tengo sobre todo relacionado con el tema que se ha hablado que no es democrático yo lo veo más bien el peligro de que fomente la desigualdad en el sentido que no todo el mundo tiene el mismo tiempo que puede dedicar entonces si empieza a gamificar más se notará gente que tiene más tiempo pues tiene más badges más puntos y puede crear como clases de usuarios o incluso desmotivación entonces no sé si hay maneras de hacer gamificación controlando por estos temas o no sé un parell de puntos un repren el tema sí que hay mucha evidencia que es decir se me hace difícil ver como la plataforma Decidim puede tener éxito sin crear la capacidad de crear comunidades al darrere es decir es súper importante que la gente pueda organizarse al voltado de la eina y ya sea como una mimesis de organizaciones que ya existeixen en el teixit social que llavors sería el que te comentas a mi em sembla fantástic y es más y si y parlant como diguéssim del sector de los videojocs hay muchísima evidencia que este tipo de cosas ayudarían en este sí vull decir digue-li guilds digue-li clans digue-li vull decir que esto está súper estudiado yo discrepo de la compañía Fabio aquí de una cosa que comentaba que los jocs no son democráticos es que en realidad no sé no voy a posarme a filosofar pero en realidad es la vida que es el joc es decir el joc ve de la vida la vida es un joc y es un joc profundamente poc democrático no 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 la vida la vida bueno no sé la meva opinión ah d'acord 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 però inclús les regles dels jocs poden fer que no sí el que vinc a dir és que la vida ja és un joc i és un joc profundament antidemocràtic perquè hi ha gent que neix amb unes condicions pitjors que altres llavors en el fons el que hem de garantir és la igualtat que és el que estàvem dient aquí és la igualtat d'oportunitats però el joc de per si amb això sí que s'ha d'intentar ser curós perquè les regles del joc al final un joc és un conjunt de regles on defineix hi ha un guanyador hi ha un perdedor o podem guanyar tots o podem perdre tots però un joc és una regla en el que al final jo sí que s'ha de ser curós en el sentit que es comentava abans o depèn de quines regles poses pots fomentar una autoselecció que la gent que disposa de més temps més recursos acabi acumulant poder dins de la plataforma això és el que es vol evitar això sí que s'ha de ser molt curós a l'hora de gamificar aquestes coses però el joc ve abans del videojoc és la vida mateixa i aquesta és una de les rons avui en dia es parla de tot aquest fenomen d'aquesta gent aquesta canalla que es queda a casa hi ha els ninis però és que a més dins dels ninis hi ha la gent que és voluntàriament nini perquè no vol sortir de casa els pares perquè està superbé jugant als jocs perquè jugar als videojocs avui en dia és fer un reset és a dir jo puc haver nascut en dues condicions difícils i a casa patir no tenir diners tenir moltes coses però els jocs són tan accessibles que jo feia un reset i començo de zero i llavors tot aquest fenomen que a més va a més i que ja ens en tindrem a parlar i que està relacionat amb la immersió també doncs és una cosa que solament també hem de reflexionar hola a tots jo soc activista simplement no jo me fijo que quizá dentro de les necesidades básiques que tenim tots els seres humans sobre todo dentro de les necesidades el medio de motivació quizá és la curiositat quizá la curiositat por aprender que és una necesitat també bàsica no quizá tindrà de partir un poco de esa base de esa necesidad imperiosa que nos motiva a aprender ya sea en juegos ya sea en lo que sea pero yo creo que es necesario investigar sobre esa motivación principal que és la curiositat la curiositat por todo al margen de las motivaciones y premios en fin que no yo creo que no son motivadores un premio que des de un de un dinero u otra cosa o una golosina o cualquier cosa quizá la motivación principal yo creo que parte de esa necesidad de de buscar algo que te llama la atención que és el aprendizaje y és una necesidad básica y dentro de los juegos quizá los juegos evidentemente los niños se meten en los juegos pero és porque té la necesidad de aprender un juego que les satisfaga és una motivación principal la curiosidad curiosear crea una motivación al margen de las motivaciones materiales que pueda haber entre todo yo ligando con esto que estaba usted comentando los niños se meten en los juegos y los adultos niños también nos metemos en los juegos o sea cuando nos vamos a buscar setas nos picamos con el cuñado a ver quién coge más roguillones en una hora y luego nos reímos en su cara porque hemos cogido tres más estamos jugando hay juegos para todos esto creo que es muy importante tenerlo claro los juegos duran desde que naces hasta que te mueres esto es muy importante lo segundo porque tienen que ver con eso de ahí lo que pasa es que creo que nos tenemos que quitar un poco de encima el estético del videojuego porque cuando hablamos de juegos a veces parece que solo vemos videojuegos y no ir a buscar setas se puede convertir en un juego y de hecho sin darnos cuenta lo es porque tiene que ver con esas cosas que hay ahí yo creo que es muy importante no perder eso porque si no quedaremos anclados en una plataforma maravillosa que se llama videojuego que es una de tantas plataformas esto creo que es importante lo segundo que no puedo estar más de acuerdo con usted cuando hablaba del tema de la curiosidad hay una definición muy bonita de un gran autor de diseño de juegos que es Jesse Shell yo siempre que puedo la digo porque es que me encanta por lo simple que es que dice divertido es placer con sorpresa ya está divertido es placer con sorpresa y vale la pena pensarlo porque aunque es muy cortita da para pensar un rato ¿vale? o sea un ejercicio es empezar a pensar las cosas que te divierten si tienen siempre placer y sorpresa esto es esto es bastante digamos bastante interesante y luego antes por allí comentabais aquello de que se puedan acabar creando tribus de jugadores distintos que tienen poderes diferentes porque acumulan no sé qué bueno en diseño de juegos hay una cosa que se llama balancing y precisamente el balancing es como lo haces para equilibrar y reequilibrar el juego continuamente para que no pasen ese tipo de cosas o sea que ya hay herramientas previstas no siendo fácil hay una cosa por ejemplo que a mí se me ocurre muy simple pero imagínate por ejemplo que el sistema de rankings que montas es relativo de tal manera que tú no tienes solo un ranking absoluto sino que tienes 20 categorías diferentes con rankings relativos de tal manera que todo el mundo tiene la oportunidad de aparecer en alguno sin necesidad de ser buena en todo porque eso es muy complicado al final no te dará rabia que alguien esté en el ranking C porque tú estás en el ranking F y lo que acabarás entendiendo es que tú tienes unas atribuciones y unas competencias y esa persona tiene otra si eso estará bien si eso se equilibra bien y luego la otra es que puedes hacer rankings que no sean solo solo en base a méritos o a superrendimiento puedes empezar a analizar otras cosas y entonces serás más justo a lo mejor te salen 60 rankings pero todo el mundo estará en alguno y entonces de alguna manera yo creo que ya democratizas el estatus Hola buenas mi nombre es Sabrina trabajo en un proyecto de organización cooperativa focalizado sobre todo en la toma de decisiones es un tema que vengo siguiendo por lo menos por mi parte creo que estamos mezclando gamificación y videojuegos los conceptos de gamificación me parecen fantásticos hay que asumirlos pero probablemente ningún videojuego sea un buen ejemplo ¿qué videojuego queremos crear? pues un videojuego orientado a la toma de decisiones ¿cuáles son los componentes fundamentales que tiene que tener? pues crear conciencia de grupo crear objetivos comunes que sea constructivo que sea cooperativo que sea visual interactivo orientado hacia el resultado común los componentes fundamentales no son los mismos ¿verdad? por eso en eso sí coincido pero acabas de definir Call of Duty diciendo eso no conozco Call of Duty pero no no, no, no no, lo contrario cooperar construir crear una decisión en común es un trabajo cooperativo genera sinergias los juegos cooperativos pueden ser un buen ejemplo pero nos estamos bueno pero ¿por qué nos focalizamos en el proceso de la toma de decisiones? sí, sí, pero igual cooperas para competir porque lo mismo quieres que Barcelona sea mejor ciudad que Madrid cuidado cuidado con esto cuidado con esto bueno la mecánica de lo que estamos creando es para la cooperación y creación de decisiones si alguno por detrás quiere competir está fuera de nuestra aplicación o de nuestra herramienta pero es que lo mismo la forma de motivar es competir competir porque aquí hay una cosa que se llama segmentación de jugador que puede que sea la curiosidad lo que le mueva pero puede que sea vencer al otro esa es la problemática que tenemos diversidad no lo sé no lo sé no lo sé quizás yo sí porque yo soy competitivo y yo sí que quiero quedar por encima de Madrid y a mí no me vas a estimular si no me das esto estamos confundiendo la terminología es que la gamificación ya está existiendo cuando tienes a mil mil millones de personas del primer mundo jugando a videojuegos aprendiendo porque cuando tú aprietas un gatillo de un M16 en un Call of Duty ya estás aprendiendo esa es la cuestión estamos hablando de cosas no 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 estamos hablando exactamente de lo mismo no 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 es cierto perdóname o sea hay características de gamificación que queremos adoptar pero no es la que acabas de decir las que queremos no son esas las que queremos son las partes que hemos mencionado en las presentaciones para crear mecanismos que agrupen cooperen y creen decisiones comunes queremos crear otro tipo de videojuegos al que la gente no está acostumbrada hay un tema que es la participación desde la parte de videojuegos que me toca esos juegos ya existen ya existieron no no es que ya no hay una pared que divida gamificación y videojuegos porque cuando ya tienes a mil millones de personas jugando y aprendiendo ya están gamificadas es verdad que podemos coger los elementos del videojuego de forma puntual y aplicarlos a un sistema y sin una gamificación digamos directa y todavía estamos discutiendo sobre esto los investigadores pero ya hay una gamificación que está ocurriendo desde que hace 40 años el videojuego se maximiza y se hace masivo la cuestión aquí es que ya tenemos esos mil millones de jugadores jugando a juegos que les gusta jugar y lo que hemos aprendido es que cuando hacemos videojuegos esos otros videojuegos que se han denominado Serious Game para participar para colaborar para decidir son esos desiertos de los que hablaba Oscar esa es la problemática y ahí está el reto porque ellos ya deciden jugar a los otros no es que no sepan que existen otros porque Peacemaker y un montón más de listados que te puedo dar sobre el conflicto de Palestina ser sostenibles y un montón de miles de videojuegos más están en la mesa pero están abandonados por muchas razones estamos creando un sistema de decisiones al cual le queremos poner características de cambiación muy bien muy bien ese es el reto ese es el reto de hoy pero estamos compitiendo en un espacio digital que es el del videojuego y ahí es donde ellos consumen al final hablamos de tiempo ahí estamos dando espacio cuando tú tienes un usuario que está usando 6-8 horas al día en un videojuego no está en tu plataforma eso es una herramienta política no es un videojuego el videojuego es la herramienta política más importante del siglo XXI eso es lo que no nos damos cuenta no puede tener los mismos componentes que un videojuego tradicional no puede el ejército de Estados Unidos obtuvo su mayor reclutamiento gracias a America's Army fíjate si un videojuego es político o no más allá Top Gun fue la segunda herramienta que más beneficios dio el ejército de Estados Unidos en términos de reclutamiento America's Army la primera pero es eso lo que queremos crear ese es un ejemplo no, no, no yo no estoy haciendo juicios de valor por eso yo solo doy yo solo doy lo que este señor ha dado datos estadísticos para tomar bueno decisiones en base a esos datos no estoy diciendo que apruebe eso ojo no lo estoy aprobando yo no descartaría ya pero ahora después de que se acalentase es interesante hay un comentario que creo que no se ha hecho y es que cuando hablamos de Decidim Barcelona y sobre todo de Decidim como tecnología una de las riquezas que tiene es que hay diferentes tipos de procesos es decir cuando hablamos de un proceso de participación puede tener diferentes componentes y de hecho Decidim permite configurar la administración con diferentes componentes es decir puede tener recogida de propuestas luego puede tener priorización o no de esas propuestas puede tener fases de liberación donde hay debates fases de tomas de decisiones donde la gente puede votar todo lo que quiere o tiene unos límites para votar por lo cual evidentemente un mismo juego no puede servir para todos los procesos de participación y creo que es muy interesante posiblemente identificar los diferentes tipos de procesos que se quieren tener y los diferentes tipos de juego un poco ligado a lo que está saliendo en este debate en el sentido de que en cierta manera hay una disyunción entre competición y cooperación no tiene por qué haberla hay algunos que lo combinan y sí que he notado que parece que competición siempre tiene que ser un elemento existente es decir cuando se ponía el ejemplo del cloud duty igual era un comentario muy puntual pero cooperamos para competir no necesariamente es decir hay algunos que sean competitivos otros que sean cooperativos y otros que sean híbridos por lo cual creo que también sería interesante tener en cuenta eso plantear un poco los diferentes tipos de procesos de participación que interesan realizarse y qué diferentes estrategias de de gamificación se ajustan a esos procesos pero la ciudadanía ya está muy desencantada de muchos temas de todo lo que está pasando sobre todo en la clase política eso es una realidad es una realidad donde las personas a veces no quieren perder su tiempo porque a lo mejor llegan vienen de su trabajo llegan cansadas es evidente con muchos problemas más que se le acumulan para empezar a tomar una decisión determinada en el decidir opinar cómo es lo que quieren por descontado que si la única motivación es que que quieran participar de un proceso determinado para que todo lo que está pasando en esta desvergüenza total eso quema a las personas ¿de acuerdo? quema mucho y entonces hay una desmotivación en las personas para que luego se metan en un programa evidentemente para mejorar un sistema que está fallando y ese sistema ellos pueden opinar pero hay muchos problemas sociales colectivos donde no hay familias que están pasando grandes necesidades de alimentación o sea es un cúmulo de tantos problemas que al final las personas se desmotivan se desmotivan y es lamentable ¿no? aquí estamos en un programa que es meta decidir las personas cómo se pueden solucionar problemas sociales globales porque además es global globales donde hay un desencanto total de una cierta clase política que ya tiene mucha riqueza quieren más y todo eso la gente lo sabe porque los medios en fin están diciendo muchas cosas ¿no? unos con intereses económicos y otros con un interés evidentemente de solucionar problemas sociales ¿no? pero claro está el tema de meterse en un programa para tomar una decisión y exponer su punto de vista y participar estamos hablando de participación y de participación y una transparencia que tiene que ser real ¿no? esto está cambiando algo evidentemente están saliendo muchos casos donde se están juzgando ¿no? por una parte es bueno ¿no? porque eso da opción a que por lo menos vean que hay una cierta justicia social que es la que quisieran ver real pero a veces también la justicia cuidado a veces estamos viendo cosas que es lo que está pasando con la justicia ¿no? porque hay señores que han cometido delitos graves ¿no? ¿qué palabra todavía para terminar el tema de la gamificación? seguimos con alguien más que quiere intervenir simplemente ¿cómo puede la persona para poner su propia idea concreta para que participe en una sociedad para que capies lo que nos pasa es tener que sentir una fluida para que se implique por eso como gracias de bien ¿sí? una seguiremos conversando todos los aspectos son importantes pero nos queda muy poco tiempo y quería dar palabra a una persona que todavía no ha terminado perdón que todavía ni siquiera ha empezado pero no había hablado mientras que otros muchos ya hemos hablado varias veces y vamos cerrando yo quería seguir el fil de la compañía yo hablaré desde el mundo de la docencia yo creo que hay una diferencia clara entre gamificación y aprendizaje basado en juegos la gamificación es introducir elementos mecanismes de los juegos en un entorno no lúdico para conseguir un objetivo que no es el de jugar y aprendizaje basado en juegos es por ejemplo agafar un trivial en el caso hablaré desde la docencia agafas un trivial es un joc que tothom coneix pero las preguntas no son las de trivial las preguntas serán que tú estás haciendo una unitat sobre historia estás haciendo clase de historia y fos continguts de historia es un joc que comienza y acaba no hay unos mecanismes de puntos de rankings que van tener una continuidad que esto también se hace servir a veces en la aula que es agafar todos los alumnos cada alumno se hace el su avatar cada alumno si es portava a clase rep punts creo que hemos de diferenciar muy bien qué es gamificación y jocs y a ver qué usos nos ponemos aquí en esta sesión se nos convidaba a hablar de gamificación pero yo creo que a mí la gamificación personalmente no es algo que me apasiona gaire pero que eso de aquella idea de company que acaba generando competitividad pero sí que el joc por ejemplo he visto hacer uso del joc para aprender cosas políticas en alguna plataforma y yo creo que el joc decidimos pues podría incluir para informar antes del proceso es decir jugar un joc en el cual te interes y te informas de qué va el proceso antes de participar no gamificar la participación sino que hacer servir el joc como una manera del que alguien decía antes para tener una participación de cualidad la gamificación es muy probable que nos da un increment de quantidad pero quina será la cualidad de la quantidad de gente que vota o participa porque la motivación extrínseca solo es el motor de la gamificación muchas veces y también hay intrínseca un momento la taula la taula que nos ha enseñado la taula que nos ha enseñado la Ruth hay una serie de elementos y hay intrínsex y extrínsex hay varios elementos pero hay el perill de la extrínseca no quiero decir que solo tenga extrínseca que tengamos constancia y la taula de Ruth lo ponía bien una intrínseca la otra la otra que tengamos en cuenta este elemento que distorsiona entre cometas desde una perspectiva cognitivista yo creo que has definido perfectamente lo que es gamifica malamente que es Lucan Struben bueno no voy a decir la pobre gente que quedaría esto muy marco o sea la gente que está intentando hacer las cosas bien se está encontrando por desgracia muchas veces campos previamente arados arrasados por malas prácticas de gamificación que por desgracia y por lo que veo están calando es decir se está lanzando el mensaje de que gamificar es poner puntitos rankings y medallas lo cual es muy falso gamificar hay más de 300 350 elementos de juego los puntos las medallas y los rankings solo son 3 y gamificar al menos para mí es eso vuelvo otra vez a eso y ahí no pone competir en ningún sitio en ningún sitio además de eso además de eso no tiene ni por qué oler a juego esa es la otra es un tema de experiencia no tiene ni por qué oler a juego tú puedes estar en una empresa de la que no te quieres ir aunque te ofrezcan más sueldo en otra porque te tienen gamificado y eso no quiere decir que estés jugando todo el día eso quiere decir que te están dando esos placeres de ahí entonces creo que es muy importante que nos derroquemos de verdad de las malas prácticas y demás si alguien está interesado hace 2-3 semanas salió una noticia en el periódico donde precisamente se hablaba de la diferencia digamos entre las buenas y las malas prácticas ahí había una serie de personas que daban su opinión si a alguien le interesa por favor que me mande un mail que se lo busco y se lo paso pero es que vale mucho la pena vale mucho la pena porque y no porque lo hayas comentado me parece perfecto que lo hayas dicho es que nos lo encontramos muchas veces la gente que está haciendo intrusismo está haciendo esto meter puntos medallitas y rankings y luego y luego claro el extrínseco claro el extrínseco es lo que hace cualquiera cuando uno piensa más de 10 minutos eso es muy fácil el intrínseco es muy complicado porque es eso y eso es complicadísimo porque eso es muy metafísico solo quería decirlo si a alguien le interesa le mando la noticia está bien os agradezco muchísimo a todos la intervención gracias por hacer este esfuerzo colectivo y os pedimos que nos acompañéis en Decidim para que la política deje de ser un juego de tronos de unos poderosos que juegan con nuestro dinero y empieza a ser un juego lúdico equitativo participativo y que mejore y que mejore nuestra sociedad a través de de la gamificación bien entendida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!